Si, si, si yo no me digas No pinches, man Estoy listo, compadre, estoy listo Este son el micrófono, si quieres, póntelo un poquito más alquil Si se puede Como quieras Ahí mero, ahí mero ¿Ahí está? ¿Estás cómodo? Sí Ok Pues ya estamos listos, estoy listo, compadre Te la damos para adelante Con la digas Excelente, con la mención de Dios Bueno, pues estoy con Gustavo Cota Gustavo, ¿cómo estás? Bien, bien Muy contento, gracias Primero que nada por Muy amables, muy amables, compadre Compañeros, compañeros, gracias por darme este espacio aquí en La Bravata. Así es. Aquí en Monterrey, Nuevo León, que siempre lo he dicho, si no hubiera nacido en Mexicali, me hubiera gustado haber nacido aquí en Monterrey, Nuevo León. En Monterrey. Oye, Gustavo, ¿cuál es tu nombre completo? Gustavo Alejandro Cota, Bea. Bea. Con tres letras, B de vaca, E, A, Bea. Es un apellido español, no lo tiene nadie más que la familia. O sea, cualquier persona que el apellido vea, a fuerza es familiar. Ok. No hay nadie que el apellido vea. No son muy comunes los apellidos. Ok. Entonces, ¿y Cota de dónde viene, Cota? Cota de Sinaloa. Mi papá era de Sinaloa, de Guasave. Este, no sé si realmente el apellido venga de allá, pero sí, hay mucho Cota en Sinaloa. Ok. Entonces, platícame un poquito de tu papá, tu papá, ¿cómo se llamaba tu papá? Gustavo Hernán Cota Pérez falleció el 12 de abril del 21, fallece mi papá, 74 años de edad, bohemio por completo. Un bohemio sabía tocar la guitarra y le gustaba la bohemia, pero como no tiene esa idea, no me tocó su época a lo mejor de andar pisteando y cantando con sus amigos, ¿no? Pero me tocó toda su época de ser un bohemio. Así de la voz, la pongo de fácil. Llegamos a la casa de mi mamá y estábamos comiendo, nos servía comer y él agarraba la guitarra y se ponía a cantarnos mientras comíamos. Qué chulada. ¿Tu papá, a qué se dedicaba tu papá? Fue agente de ventas, primero trabajando en un banco, después fue agente de ventas en papelería, después ventas de máquinas registradoras cuando acababan de salir las tienditas que tenían sus máquinas para cobrar. Por contabilidad. Y lo último fue papelería, fue imprenta. Órale, eso fue su última venta. Su último trabajo, sí. Trabajo de ventas. Ok, ¿tu madre ama de casa? Mi mamá ama de casa y papelería. Papelería también. Al principio trabajó en telégrafos de México y trabajó en, no, telégrafos, creo que telégrafos y en papelería, en imprenta. Órale, perfecto. ¿De dónde viene la música, Gustavo? La música viene de parte de papá de Juan Luis Montaño, bajista, en vez de empezar a jugar al fútbol, que sí lo hacíamos de todas formas. Claro. En vez de empezar a jugar al fútbol, dedicarle tanto tiempo a los juegos de la infancia, nos enseñó a tocar guitarra. Ok. Papá de Juan Luis también era músico, tenía su grupo musical, se llamaba Los Bismarck, que era como rockeros y tipo Beatles. Y nos enseñó a tocar la guitarra y empezamos a cantar música romántica. Música romántica. Freddy's, Moonlight, Ángeles Negros, Barón de Apodaca. Ok. Nos tocó así la época de las canciones románticas de Barón de Apodaca. Le dicen también como, bueno, si hablas de Freddy, si hablas de Ángeles Negros, si hablas de, también están ahí también los terrícolas. Los terrícolas, claro. Es grupero, ¿no? Claro, los terrícolas, este, luto en mi alma, ¿cómo no? Luto en mi alma, sí. Es como tipo grupero en ese estilo, ¿verdad? Sí, empezamos con música romántica. Romántica. Cantando música romántica, como te digo, dedicamos el tiempo a los juegos de niños de fútbol porque teníamos 13 años. Sí. 12, 12, 13 años. Y dedicamos el tiempo de niños a las escondidas, al fútbol, a andar rompiendo focos en las casas y todo el rollo, ¿no? Lo típico. Pero también lo dedicamos a aprender a cantar y a tocar guitarra. Claro, yo cantaba desde niño creyéndome Luis Miguel y Emanuel. La chica de humo. En el espejo me agarraba así como, me sé todas las rolas de niño de Luis Miguel, me sé mucho el repertorio de Emanuel, ya no me acuerdo tanto, pero yo creía que sabía cantar porque me escuchaba, tú sabes que es muy diferente escuchándote hablar tú a que te escuches hablar grabado. Entonces yo crecí con un trauma muy grande porque la primera, en aquel entonces no había tanta facilidad para grabarte, ahora te puedes grabar con tu teléfono y ya sabes cómo hablas. Bien fácil. Está bien fácil, antes no había tanta facilidad. Así es. Entonces un día me escucho hablando y me escucho cantando peor. No, pues sí fue la mayor decepción de mi vida, te lo juro. ¿Cómo te grabaste, Gustavo? Con una grabadora de doble cassette de esas chiquillas, acaban de salir. Sí. Agarré la guitarra y empecé a cantar Tragos Amargos. Tragos Amargos. Tragos Amargos. Con tu voz así característica. O sea, ya ves que la voz del licenciado es una voz un poquito más tosquita y tu voz pues de joven, ¿verdad? De joven, pero cantaba con la nariz y este moromado y siempre he tenido el problema de la S. Hablo como tipo español, así como chiqueado, no sé cómo se le puede decir. Este, hablo con la S, se escucha muy pronunciada la S. A la hora de cantar ya no se escucha porque empecé a tener baña para no hacerlo. Entonces me grabo y me grabo clavado en este rincón, como tú clavaste a mi corazón. Me escucho y no digo, no, qué pedo, dije, qué pedo, no mames, no, no, no. Y yo cantando con mis compañeros de la secundaria, exhibiéndome y yo me escuchaba afinadito, pero no sabía cómo me escuchaba realmente. Cuando me grabo, pues a la madre dije, no quiero volver a cantar en mi vida, así. Decepcionaste. Me decepcioné. ¿Aún tienes esa grabación conservada? Sí, pero yo creo que debes estar con mi exesposa porque todo se me quedó allí, se me quedó. Todos los recuerdos. El bajo sexto que grabé, hasta la mil amarga, me lo quebró como rockera, así, me lo hizo pedacitos. Una guitarra firmada por Chamin Correa, como rockera, me lo hizo pedacitos. Todas las grabaciones de tiranos de los noventas que hicimos en vivo o cuando empezamos en el 87, 88 que empezamos, los tenía grabados así, en los ensayos. Los ensayos. Y es que todo lo debe tener ella, pero pues ya no tengo comunicación con ella para intentar que me los devuelva. Órale, bueno, pues fue un recuerdo para la historia de tu música, ¿verdad? Sí, sí, pues están los ensayos de 1988, imagínate. ¿Qué los ensayaban en aquella época? ¿De Ramón o algo así? De Ramón y Tigres. Ramón y Tigres. Ok, bueno, un poquito de tu musicalidad, tú empezaste con la guitarra, entonces por tu padre, él te influenció. El papá de Juan Luis, el papá de Juan Luis Montaño, sí. Él fue el que nos influenció, ¿cómo se dice? Influyó. Influyó, sí. Nos influyó, influenció. Para agarrar la guitarra y cantar música romántica, que fue lo que nos gustaba al principio. Un día estaba la grabadora de un amigo vecino enfrente, que ahora es mi compadre, a todo volumen con la canción de Tragos Amargos. Estaba en su mero momento. Yo no sabía, eso fue en el 86, 87. No sé en qué año salió Tragos Amargos, yo creo que salió en el 78 más o menos, o sea, no estaba muy reciente. Pero nunca la había escuchado. Salgo, tengo 13 años, y me despierto, salgo y escucho la canción. Digo, a la madre, ¿qué es eso? Se me pone la pelchinita a escuchar la voz de Liceo Ramón. Y voy con mi vecino. Y le digo, hey, güey, ¿quién es? ¿Cómo que quién es? Ramón Ayala. ¿Pero quién es Ramón Ayala? Pues que canta esta canción de Tragos Amargos. Me la grabas, güey, Simón. Y me la graba en su grabadora doble cassette, que era como la del Flanagan. Ándale. La granota. La mía una grabacita así, doble cassette. Él tiene un grabador con ecualizador y todo el pedo, con luces y todo el rollo, ¿no? Ya me la grabas pelada. Me la grabas toda, güey, por todo el lado A y todo el lado B, Simón, y todo. Y me acuesto yo a dormir con esa canción todos los días, Tragos Amargos. Me la prendo y ya le digo con Liz, hey, güey, guacha, güey, escucha esta canción. Me dice la madre, me dice con Liz, qué machín está. Nos la prendemos, Simón. Y empezamos a ir a cantar a los camiones con esa canción. Ok, a sacar un pesito. Sí, sí, cómo no. Órale, qué chulada. ¿Ahí qué edad tenías tú? Trece. Trece años. Los dos teníamos trece años. Estaban muy chiquillos, ¿no crees? ¿Y qué aventados para irse al camión? No sé, éramos bien vagos, la verdad. Éramos vagos. Nuestros papás trabajaban y nos dejaban barra libre, pues, imagínate. ¿Esa es lo que tú querías? Sí, sí, sí. Oye, Gustavo, ¿tuviste hermanos? Tengo, yo soy el mayor, tengo una hermana que se recibió licenciada de cuarenta y ocho, le doy dos años, yo tengo cincuenta, un hermano que se recibió contador y tiene cuarenta y cuatro, le llevo seis. Ok, ¿y tú fuiste el único músico? ¿El único músico? ¿Hasta qué grado? Bueno, mi hermano también, pero se volvió, se casó con una muchacha de la religión mormona. Ah, ok, ya, ya. Y, pues, este, se retiró de la música. De repente, ahí, o sea, con alguien que le llama y sí, sí. ¿Qué toca? El bajo. El bass. Ok, ¿hasta qué grado estudiaste de estudios? Eh, terminé la secundaria y en la primer semestre de preparatoria me pusieron una resia, no quise regresar. ¿Qué opinaba tu papá de eso, de que, pues, no quisiste estudiar prepa? Mmm, se enojaron al principio y les dije que me dieron un año nomás de descansar y que iba a regresar y ya no regresé. Un año, ¿y qué hiciste en todo ese año? ¿Descansaste o...? No, pues, este, sales de la secundaria a los catorce. Sí. Ya estaba cantando en los camiones. Ajá. Ya estaba armando el grupo. ¿Ya veías dinerito en la música? Ya, cómo no, sí, sí. Sí, ya el futuro. Más, este, digamos, un poquito más accesible a la mano el dinero. Sí, cómo no, sí, pues, ya, ya. Empecé, yo tenía, en el 88, teníamos en el 84. Ajá. Imagínate. Órale. Ok, entonces, este, tu papá, ¿qué opinabas acerca de la música, de que tú querías ser músico y cantante y todo? Ah, te voy a contar una anécdota muy buena de mi papá. O sea, como te digo, teníamos barra libre porque mi papá y mi mamá trabajaban. Sí. Y en aquel entonces, te estoy hablando de 1986, 87, la música norteña era denominada música de cantina. Ok. O sea, no la podías tener en tu casa, a todo volumen, en una casa de gente bien, vamos a decir, gente bien de, de que, de que escuchas esta música romántica, Emanuel, Roberto Carlos, así, no podías tener tú una canción de Ramón y Al a todo volumen, de Carlos y José, porque es, se, se, se denominaba música de cantina, pasaba por el centro de la ciudad y en todas las cantinas, las rocolas, tocando, tocando las canciones, entonces, no era bien visto para, para la sociedad. Ok. Estoy hablando del 86, 87, entonces, yo llego, yo estoy en la casa y teníamos un estéreo así bien padrote, así con, con tela de esa delgadita, de esas bocinas de antes, ¿no? Como los Stromberg Carlos, un, o sea, un tocadiscos. Un tocadiscos, sí. Un modelo, un modelo tocadiscos. Sí, que tenía el EP y tenía, eh, para track, ocho track. ¿Era alargadito o era hacia arriba? Eh, al, hacia arriba. Hacia arriba. Sí, con la sinota así de madera. ¿Como cantinita o...? No, no, no. Así, pues arriba. No, no, pues era como un estéreo que estaba muy bien y se escuchaba muy fuerte. Ok. El, el rollo es de que, de que, yo estoy solo en la casa y la canción de Tráguidos Amargos me llega increíblemente hacia hasta los huesos y la pongo a todo volumen. Llega mi papá de, de trabajar. Sí. Abre la puerta, se me queda mirando y se va directamente al estéreo y la quita. Ah, caray. ¿Enojado? No enojado, pero sí muy serio, muy serio. Va, me mira, muy serio, la quita y se dirige de mí y me dice, en tu vida me vas a volver a poner esta música de cantina en la casa, me dijo. Ah, caray. Sí, era, era muy mal visto en aquella. Era muy mal visto. Órale. Era muy mal visto que, que tuvieras este, una música así en tu casa porque decían, es una cantina. Sí. Es una cantina porque nomás en las cantinas estaban todas las canciones en, en la rock cola, todo volumen de, de Ramón y Ala, el chubasco, este, cadetes y todo el rollo. Y quién verá que ahorita la música norteña, pues se oye, se oye en todo momento, comúnmente, ya es más común oírlo. Y está en, 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 a la par de la música pop. Así es. A la par de la música, no sé, jazz, lo que sea, lo que se escuche. Ok. Tú eres nacido en, en el, en el estado de Mexicali. En, en, en California, en Ciudad Mexicali. Ciudad Mexicali. Ok. Este, ¿qué opinas de tu ciudad? ¿Cómo era, es tranquila o cómo te sentías ahí en tu ciudad? En tu, en tu, en tu, en donde tú vivías. Sí, sí, pues el barrio que crecí, sí, era un barrio de los más populares, donde había más, eh, delincuencia. Ajá. Había mucho, eh, por decir, este, mucha gente desastrosa, eh, delincuentes. Órale. Sí, 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 era, sí, era, era, era una colonia fuerte, de las fuertes en Mexicali, sí, pero como nosotros siempre andamos en lo de la música, eh, nunca se metieron con nosotros, siempre, al contrario, eh, tiranos y todo bien. Sí, nunca fue usted pandillero ni nada. Fíjate que tuve una pandilla, yo, pero yo la armé. Sí. Que se llamaba Los Cazagatos. Ok. Que la inicial era una K, una S, un ojo de un gato, una G y una S y un ojo de un gato. Era Cazagatos y salíamos todas las noches a pegarles pederadas a los gatos, a los gatos, a los gatos, con un baipín y una liga afilado y un popote y unas ligas entrelazadas a encajarles popotes o este, o madrearlos, pues madrear a los gatos. Pobres gatitos. Sí, sí, nunca maté a ninguno, eh, aclaro que nunca maté a ninguno. Sí le pegué a llegar, le llegué a pegar un pederadón a alguno y en cagar un baipinazo, pero hasta ahí eso fue. Mis, 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 mis pandilleros, este, los que yo había reclutado, ellos eran más sanguinarios. Ok, ok, ok. ¿Tuviste animalitos en tu juventud? Sí, sí, perritos. De perritos. ¿Eres de perro o de gato? Eh, actualmente. Soy de perros, siempre, siempre fui de perros y los gatos nunca me gustaron. Ok. Pero hace unos meses mi esposa se enamoró de una gatita, creo que se llama Persa, ese tipo de gatos que no son de los comunes. Ok. Y ahí vive, está en el cuarto con nosotros, ahí vive. ¿Y qué tal? ¿Se te cae bien? Sí, cómo no. Sí, 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 este, juego con ella y todo el rollo. Ok, qué chulada. Bueno, entonces, ¿cómo iniciaría tu agrupación y con qué nombre iniciarían primeramente? Cuando empezamos, no tenemos nombre, haz de cuenta que estamos ensayando en la Casa de Amar, el primer coronelista de tiranos, y tenían los vecinos una carnazada, y estamos ensayando, y nos hablan los vecinos, hey, muchachos, vénganse para acá. No, pues, ¿para qué? Pues, para que toquen aquí, toquen en la carnazada. No, pues, que nomás no sabemos diez canciones, pues, aquí toquenlas. Ah, ok. Fuimos, nos cruzamos la calle, y tocamos las diez canciones, y al terminar, nos dieron dos mil pesos a cada uno. ¿Dos mil pesos a cada uno? Sí. Era un Venustiano Carranza. Ok. Te voy a decir para lo que alcanzaban, te alcanzaban por una torta, unas papitas, una soda. Ah, no era mucho como ahorita. No, te alcanzaban por unas papitas, una soda, y una torta. Bueno, ya he perdido algo, ¿verdad? Pero sí nos quedamos así. Asombrados. Asombrados, o sea, mirando el billete. Primer pago. ¿Qué onda? Sí, primer pago. Órale, qué chula. Y de ahí, de ahí para el real, empezamos. Nuestros papás nos empezaron a llevar con sus amigos, que tenían fiestas. Ah, pues, mi hijo toca, que te toque aquí, ¿no? Y ahí les das una feria. Y nos empezaron a llevar al rancho, nos empezaron a llevar así a reuniones. Por recomendación. Recomendación de nuestros padres. Y un día, estando en un rancho, este, estamos tocando, y llega un tipo que jamás lo hemos vuelto a ver en nuestra vida. Oye, ¿cómo se llaman? Los tiranos del... Ah, no. ¿Cómo se llaman? Este, no tenemos nombre. ¿Cómo que no tienen nombre? Tienen que poner su nombre y tienen que hacer tarjetas con su teléfono para que los, este, los contraten. Claro. ¿Repartirlas? Ah, ya tenemos como seis meses formados. Y, pues, al siguiente, al día siguiente hicimos la reunión en la esquina de la Casa Amar. Y empezamos, los halcones del norte. No, porque estamos muy narizones y nos van a, nos van a pegar carrilla. Claro. Todavía no existía tucanes, todavía. Todavía no existen tucanes. No, no, todavía no existía tucanes, este, los cachanías del norte. No, así se llama el equipo de fútbol. Los sentinelas del norte. No, así se llama el pinche cerro de nosotros. Y a mí se me ocurrieron los tiranos del norte. Ah, está chido. ¿Por qué tiranos? No, no sé ni qué significaba. Tirano es un, es un, es un, como un tipo de dictador, ¿no? Es un dictador, déspota. Déspota. Es alguien malo, es, pero no sé el significado, pero yo lo había escuchado en, en la, en la primaria, yo creo. Ok. Y dijiste, no, pues, tiranos. O en la televisión con lo de Fidel Castro, que decían que era un tirano. Ándale, algo parecido. Oye, dijiste, yo te que, 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 que ustedes sabían nada más diez canciones. ¿Qué, qué, qué rolas, te acuerdas que eran las diez canciones? Tuvo que haber sido La Banda del Carro Rojo. Ok. Trabos Amargos, este, la otra de los tigres, Camela de la Tejana, ¿cómo se llama? Sí. Contra una atrición. Eh, no me acuerdo más que esas tres, no me acuerdo de las otras siete. ¿Cumbias? Tocaban cumbias. No, 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 eran puras, puras, eh, corriditas y, y vals. ¿Y tenían su equipo de sonidos, hermano? No, 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 taca, taca. Taca, taca. ¿Cómo farafara? ¿Qué era, este, bajo sexto, acordeón? Bajo sexto, acordeón, tarola, tonloche. Metentro, tonloche. Y acordeón meteclas. Teclitas. Empezó a Omar con acordeón de teclas. Que no se iba a tocar ni más. Este, eh, le daba, y tenía que pasar por ahí. Sí, sí. Tenía que pasar por ahí. Y le daba, pues, él quería que se había tocado el acordeón. Ok. Le daba la melodía y los adornos eran, eran de otro mundo los adornos. Le daba la melodía así, por un otro. Tara, ta, 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 ta. Wurie, 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 wurie. Eran de otro, de otro planeta esos adornos. Qué chulo, qué chulo. Eran de terzunda, de cuartunda. No tenían nada que ver los adornos con la, con los adornos originales. Ok. Oye, para tu, tu tierra, sí llegaban grupos norteños, que te acuerdas a ti. a bailes? Sí, como no, llegaba a invasores, tigres, cadetes, Carlos y José y Ramón y Hela. Ok, ¿llegaste a ir en tu juventud a un baile de esos? Sí, y me arrepiento porque yo nunca había tenido un pantalón Levi's. En la casa siempre tuvimos de comer, pero nunca tuvimos este lujos de un pantalón Levi's. Tengo un pantalón sencillo, nuevo, pero que no costaba lo que costaba un pantalón Levi's, ¿no? Claro. Y en la secundaria, pues, todos mis compañeros traían sus dickies o su pantalón Levi's. Y me hizo un esfuerzo y juntó 30 pesos, que era lo que costaba el pantalón Levi's, y era lo que costaba para entrar al baile de Ramón y Hela 30 pesos. Ahora sí. Lo mismo. Era similar el precio. Sí. Era lo mismo. Y estuve decidiendo en que si iba a ver a Ramón y Hela o me compraría el pantalón Levi's. Dije, era tanto el bullying que sufrí en la secundaria que me incliné por el pantalón Levi's. Dije, bueno, luego voy a ver a Don Ramón. A los seis meses vuelve a Don Ramón, pero ya va con Coronado. Ah, ya no estaba el liceo. Me hubiera tocado con el liceo. Nunca lo miré con el liceo. Híjoso, pudiste haber aprovechado de verlo. Si no hubiera comprado al Levi's, hubiera visto por primera vez. Al liceo. Por primera y única vez a Don el liceo con Ramón. Órale, qué chula. Qué bonito recuerdo. Bueno, pudiste ver. Pero nunca lo miré. Nunca me tocó. Ok. Bueno, entonces, después de que ya empiezan a tener el nombre veteranos del norte, ¿qué sigue para ustedes en la música como agrupación? Empezamos a tocar en todas partes, en Mexicali, quinceañeras, bodas, bautizos, este, cumpleaños, de todo. Y llamaba mucho la atención. Empezamos a comprar nuestro equipo de sonido. Hasta staff traíamos ya. Ah. Ya traíamos nuestro staff. Este, ya no cargamos nosotros las bocinas. Ok. Este, y, y llamábamos mucho la atención porque no había ningún grupo en todo Mexicali, y me atrevo a decir que ni en todo México, de seis chamacos que tuvieran entre, entre 13 a 16 años de edad tocando música norteña. O sea, muy jóvenes. Pues, chamacos realmente. Diría uno que es más común ver a un señor, gente, gente grande, o con sus hijos, ¿va? Pero no, no todos los chavos. No todo el grupo, desde seis personas entre 13 y 16. Órale. Había grupos que tenían chamacos, pero estaba el tío de 30, el papá de 35, el, el, el amigo de 40 y, y la mascota ya es en el, en la batería, que era lo más, más común o a lo mejor hasta en el baile, ¿no? Oye, Gustavo, ¿y cómo era su vestimenta cuando ustedes se comenzaban como tiranos? ¿Cómo se vestían? Como Ramón y Ala. Vaqueros. Vaqueros. Sombreros. Sombreros y traje tipo satín, así, comprado, como se visten los, los vaqueros, así, los señores de, de rancho, así. ¿Y había muchos grupos ahí en tu localidad también norteños o casi no había? Casi no había. Había mucho farafara, mucho, en lo que es en la, en el centro de la ciudad, no había mucho grupo norteño, había como unos, dos, tres establecidos que eran los que abrían los eventos de, de Don Ramón, de los tigres, de, de todos los bailes. Oh, ya, ya. Entonces ustedes ya estaban formalmente como grupo, tenían, tenían tocaditas, tenían, este, bodas, quinceañeras. Sí, hasta que nos empezaron a meter ya a nosotros a esos eventos. A abrir bailes. A abrir bailes junto con ellos. ¿A quién, a quién le abriste primera vez? A Ramón y Alá le abrimos, a tigres, a invasores, creo que a Carlos y José, y a Carlos y José sí, y a cadetes no. Ok. ¿Y tocaban covers? Covers, cuando nos tocaba, cuando nos tocaba, pues eran tigres. Tigres. Puro de tigres y de, y de cadetes y de invasores. ¿Tú cantabas todo el tiempo primera voz o te ayudaban tus compañeros a cantar? Yo cantaba las de la primera y las de Hernán cantaba con Luis porque se parecía la voz a Hernán. Sí. Ok. Qué bueno que se repartían las canciones porque imagínate todo para ti la voz. Y Omar también de repente cantaba una que otra cumbia así de trailer, o sea que cantaba pegándola de Quisiera hacer una lágrima. Quisiera hacer una lágrima, cómo no, un temazo. Ok. Entonces, ya habrían bailes y ¿qué sigue para ustedes como tiranos? Seguimos, seguimos ahí a nivel local, como te digo, nos iba muy bien. Empezamos a agarrar una planta en un lugar, había muy pocos antros en Mexicali. Ok. Y agarramos una planta en un lugar donde nos están pagando muy bien y aparte lo que generábamos por fuera en fiestas. Ok. Tengo que nos iba también que yo tenía un Mustang 84 en el 88. Órale. Y ahorita yo no sé cuántos años tengo que no tengo un carro cuatro años viejo. No, no, no recuerdo, la verdad, ahorita mi carro más nuevo es seis años viejo, es seis años viejo. O sea, te alcanzó para un carro más o menos ya... Ya sabes, tocando el local, o sea, mando el local. Y este, las cadenas, obviamente, como Don Rabón, los anillos, tratando de imitarlo, pues. Órale. Y este, es diez quilates, ¿no? No eran, no eran joyas extravagantes. Sí. y empezamos a tocar ahí en Mexicali, entonces un día traíamos una camioneta Suburban 68 que no tenía placas, está toda premiada, no tenía yo licencia, no tenía permiso la camioneta, tenía un papel rosa nomás, que es el papel cuando la compras de aquel lado, Estados Unidos. Ok. Y nos paró un policía y, hey, ¿a dónde van? ¿No tres placas? No, pues este, somos de aquí, de la Infonaví, de la colonia. Pues sí, pero ¿y la licencia? Mira, no tres licencias, no tres placas, la camioneta no tiene, no tiene papeles, eres menor de edad, este, no, pues mira, voy a tener que quitar la camioneta y me vas a acompañar, no jefe, no me la quites, es nuestro, nuestro, sustento, nuestro, sustento, nuestro, nuestro arma de trabajo, claro, porque en que trabajan, somos músicos, ah, somos músicos, sí, aquí metemos los instrumentos, está bien, mira, voy a tener una fiesta en mi casa, ándale, toquenme tres horas y yo los voy a pagar dos horas, van a tocar cinco horas, Simón, y fuimos a la casa y ahí estaba el baterista de Los Muecas, ok, ahí los vio, el baterista de Los Muecas va y le comenta a su representante de un grupo norteño de chamacos y pues nos pregunta ya que si cuándo va a ser nuestro siguiente evento y era una, un cumpleaños de unos clientes ya habituales de nosotros que nos dejaban este, pistear, nos ponían un barril a un lado, sí, estaba un chamaco pero ya pisteábamos, empezamos a pistear a los 14 años, una pata de elefante así de Don Pedro así, ok, para nosotros nomás y conociamos a la familia, a toda la familia y nos tenían cariño y nos contrataban cada año para sus fiestas, empezamos a tocar, llega el representante, el representante de los muecas porque ya le había dicho que íbamos a tocar y nosotros bien pedos tocando, bien pedos tocando y dándonos de besos con las primas ahí de los que nos contrataron y como si nada, como si nada, tocando ahí de lengua con el Omar y yo así y bien pedos así, hasta el maromero pares andaba ahí, andaba ahí el maromero y este y dice el representante dice me gusta y ya va a hablar con nosotros ya a las semanas siguientes y ya nos platica que nos quiere grabar, que nos quiere meter en una compañía y todo el rollo y sí, pues este pues dijimos que sí. Ok, ¿qué les pareció? o sea, una propuesta diferente a lo que ya habían tenido. Sí, claro, porque nuestra nuestra idea e ilusión era ser como Ramón y Ala, como Tires del Norte, como Epasores, como todos ellos. Y estaban muy jóvenes, tenían todo por delante. Sí, pues empezamos, digo que a los 13 años cantando Los Camiones, a los 14 años empezamos el grupo y a los 19 años, a los 18 años grabamos que era en los 92 nuestro primer disco. ¿Cómo se llamó tu primer disco? Los Tiranos del Norte. Tiranos del Norte. ¿Eso no fue con Fonavisa o sí? Fue con Fonavisa, el primero fue con Fonavisa, sí. ¿Y lo grabaste en Los Ángeles? En Los Ángeles. ¿Hasta ya fueron a grabar? Hasta ya nos llevó a grabar el exrepresentante. Órale, entonces Fonavisa es una empresa digamos a nivel nacional e internacional. En aquel entonces pues era la más fuerte, ahí grababa Bookies, grababa Tigres, grababa todos los artistas pop de aquella época, de aquella época los más fuertes. Ok. Ellos estaban en Fonavisa que era la contraparte aquí en México. ¿Cuál sería la visión para ustedes como tiranos? ¿Veían que estaban jóvenes como una tipo boy band o cuál fue la idea de Fonavisa de querer a ustedes con ellos? El ser diferentes a todos. Diferentes, ser jóvenes. El hecho de ser todos dos chamacos tocando música norteña que no había nadie como te menciono en aquellos años no había ninguno, era algo nunca visto. Ok. El primer disco se llama Mata Mavesos. Los tiranos del norte. Tiranos del norte, ok. Y viene Mata Mavesos. Mata Mavesos, ok. Es que si le ponen el nombre para identificarlo. California y dijiste que Fonavisa tenía a Tigres del norte, tenía a Lufuquis, a lo más top. A Banda Machos, todo lo mejor era firmado por Fonavisa. Ok. Industria del amor, liberación, todo, todo, todo. Era de Fonavisa. Temas de Eva Torres y Gustavo Cota. También compones en ese disco. Yo compongo en el primer disco y Eva Torres nos da la canción de Mata Mavesos. El representante nos lleva con ella. Nosotros ya sabíamos quién era ella por los discos de Don Ramón. Ahí venía en la portada. Venía en la portada, venía su nombre en la canción de Recuerdos Tristes y la de Colgó el Pico la Paloma. Colgó el Pico la Paloma. Y otra, no me acuerdo cuál era la a la de la de Quiero que me digas cuándo. Ya mirábamos su nombre, entonces cuando nos dice el representante, ex representante, que nos va a llevar con ella, nosotros ya sabíamos quién era ella. La tenía bien ubicada. Sí, ya la teníamos ubicada. Y componía, componía bonito. Compone muy bonito, entonces nos da Mátame Besos y hasta La Mira Amarga. Ok. Pero ya teníamos dos vals en el disco y este y la dejamos fuera hasta La Mira Amarga. Ok. Y grabamos Mátame Besos. Ok. Pero antes de eso, en el 88, en el disco de Ramón y Alá. ¿Te vi pasar? Sí, de Te Vi Pasar, de Colgó el Pico la Paloma. Ahí viene ese disco. Doña Evo Torres le da Colgó el Pico la Paloma y hasta La Mira Amarga a Don Ramón. Las dos canciones las monta. Ok. Y queda afuera hasta La Mira Amarga. No le gustó a Don Ramón. No le gustó a Don Ramón. Pues una valenciada más que tiene. Él tiene muchas valenciadas. Sí. De pensar. Y se inclinó por Colgó el Pico la Paloma y la deja afuera. Sí, como no. Pero quién sabe qué hubiera pasado grabando hasta La Mira Amarga a Don Ramón. Otro trancazo como Tragos Amargos. O a lo mejor no pasa nada. A lo mejor no pasa nada. Este. Y pues la canción queda guardada 89, 90, 91, 92. Nos la da a nosotros y sigue guardada. ¿Ramón la grabó? No, la ensayó nomás. Ramón la ensayó. La ensayó. No la grabó. No la grabó. Eso me lo contó Don Eliseo. Ok. Que ellos la ensayaron. Ok. Y este. Grabamos nosotros el de Mátame Besos y en aquel entonces nos cantó nomás una vez Mátame Besos y nos cantó una vez Hasta La Mira Amarga. Pues yo creo que por mi juventud mente de esponjita se me quebraba Hasta La Mira Amarga un año en la cabeza no sé para no exagerarte el 30% de la canción el 40 del 100% que la cantó. Ok. Y todo el año la traje todo un año en la cabeza nos volvemos a encontrar en un jaripeo porque ella también era cantante. Oh, ya, ya. Y nos topamos y este y me dice Mijito qué bonita te salió la canción de Mátame Besos le gustó señora me gustó mucho te salió bien bonita qué bueno que le gustó oiga ya vamos a grabar otra vez ¿se acuerda de la otra canción que nos dio? No, mijito ¿cuál es? Tengo muchas ah, pues sí le dije esta le dije y se la empecé a cantar le canté gran parte de la canción y se quedaba la señora con la cara de su hombro y me dice ¿cómo te la sabes? ¿la grabaste? No, pues ¿en qué la voy a grabar? En aquel entonces tenías que tener una graborcita esa de casetito chiquito bien difícil y valían como 100 dólares era una inversión no era fácil comprarte una sí, claro ¿la grabaste? no me la grabé nomás me la cantó me la grabó y todo el año la traje así sí, la tengo mijo y la grabamos y hasta la miel de margen fue el tan caso y ahí y ahí parte otra historia de los tiranos no sé si fue antes o después cuando tenían el show de tiranos que bailaban y después eso fue un poquito después sí, ahí en realidad creo que teníamos el de Mátame Besos o no ni lo teníamos creo que iban a Monterrey ¿no? sí, creo que no lo teníamos ni siquiera o sea apenas hacíamos pininos aquí está aquí llegamos a Monterrey este a ver lo teníamos no, sí lo teníamos creo creo la verdad no recuerdo muy bien pero pero hacíamos un show para llamar la atención o sea eh suplíamos la falta de canciones con con show y teníamos un animador que era muy muy este muy aventado y le valía le valía a gorro hacer el ridículo o bailar este como rap y este pero no me acuerdo si si teníamos el disco se me hace si lo teníamos sí, ya me acordé porque teníamos los pantalones blancos y las camisas negras que eran con la portada el del del disco del disco creo ok sí, debe de ser entonces sí, ya lo teníamos ya lo teníamos ok porque imagínate viniste a Monterrey sin disco pues yo creo que ya tenían el disco sí, ya lo teníamos entonces vienen a Monterrey con a promocionar y este qué tal la gente de Monterrey cuando recién increíble increíble nos hicieron sentir así estrellas sin serlos este y nunca lo hemos sido pero pero algo increíble increíble conocer Monterrey conocer la gente de Monterrey conocer este la cuna de la música norteña impresionante las mujeres entregadas guapas guapísimas son hay todos los estados de la república mexicana tienen mujeres guapas pero Monterrey es 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 bien bien diferente a a todos los estados de la república mexicana ok igual a lo mejor se se puede comparar con Sinaloa con con Jalisco con hasta con Mexicali en Mexicali hay mucha mujer guapa pero pero Monterrey yo creo que es bien diferente a todo tiene algo especial si es algo especial para para nosotros simplemente aquí están los mejores músicos aquí están los los mejores este hay de todo tienen dos equipos de fútbol este Monterrey es 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 diferente a cualquier parte de México ok entonces aquí Monterrey este ya ya estaban bailes los ponían adelante atrás de medio si si empezamos a ir a a a a a eventos ya cuando teníamos la mil amarga eh creo que rodeo santa fe creo que también acompañando huracanes no me acuerdo el lugar también nos tocó la arena Monterrey nos tocó la arena hace hace eso fue hace más más reciente no nos tocó acaba de tocar aquí en el estadio de bitbol eh en evento multitudinario si si ya nos metían en paquetes ok aquí nos metieron con tigres nos metieron en la expo si si nos metieron en muchos eventos entonces tiranos se puede considerar que fue el primer grupo del pacífico como me decía mi compadre este Juan Luis de digamos de despuntar si de hecho de los ángeles se abrió toda la 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 brecha había una estación que se llamaba la X ok y este y sin ser corte fueron los primeros que sacaron hasta la mil amarga porque la gente que compraba el disco por hermosa tirana la pedía en la radio y con una vez que la tocaron se expandió ok para el segundo LP ya viene la de la tirana y viene la de la mil amarga aquí ya ya tiene investimenta más vaquera no que en el disco anterior no teníamos barbitas era 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 chamarra de barbitas chamarra de barbitas tipo piporro piporrescas ok y aquí en este disco ya pues ya empiezan a pues con la mil amarga yo creo que fue la la el trancazo digamos a nivel nacional internacional internacional porque porque se escuchó en salvador colombia chile argentina en todo lo que es habla hispana panamá o sea todo donde donde se hablaba español se escuchó hasta la mil amarga y hasta grabaste video musical videoclip aquí en monterrey lo grabamos fue grabado monterrey aquí fue grabado en monterrey órale con modelo aquí en monterrey con modelo de aquí local ah precisamente creo que era de de del del elenco de oro de primo creo diseño si mal no recuerdo si ok que también también tienes ahí la de que te perdone dios de su vida me iré de ese disco muy muy buenas canciones disco de oro también primer disco de oro fue disco de oro hasta la mil amarga en méxico y disco de oro disco de oro en estados unidos quien es rubén polanco amigo íntimo rubén polanco fue el productor de ese disco fue el que el que nos dirigió más bien pues este lo que se llamaba la dicción lo que era la la letra de las canciones lo que a él no le parecía lo cambiaba muy buena persona ya en paz descanse él falleció en esa producción falleció como a los a los tres cuatro años creo más o menos ok ok pero descanse el logotipo como lo hicieron quien se los hizo el logotipo llega a nuestro representante con con una hoja tamaño carta como con diez o quince logotipos diferentes tiranos con pistolas tiranos con espuelas tiranos con no me acuerdo con cosas vaqueras ok y este y miramos ese y nos enamoramos de de logotipo ese con las colas así como de 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 dinosaurio no sé qué se podría llamar si déjame checarlo bien si parecen como de dinosaurio las colitas este muy curioso el logotipo muy raro muy curioso muy curioso entonces una una banda juvenil en los noventas ustedes fueron bueno qué referencia podemos decir del norteño light aún no si sea tan tan fuerte no ustedes fueron los pioneros de ese tipo de norteño nosotros fuimos los primeros norteños light que hubo de todos los géneros norteños porque nomás existía Ramón y Ala cadetes tigres invasores Carlos y José obviamente alegres de Terán pero nosotros fuimos los primeros que empezamos la onda después de nosotros salió Intocable salió Sólido salió Duelo salió Límite salió este todos los intenso la leyenda todavía no salía yo fui a ver la leyenda aquí a un antro este nos invitaron veníamos aquí a Monterrey está tocando el hijo de Eliseo aquí en un antro con su grupo vamos vamos a verlo pues impresionados el parecido de la voz de Cheo con su papá con su padre sí ahí todavía no grababan ellos ok y entonces ustedes se consideraban pues el timbre de voz tuyo muy característico que yo creo que no se parece a ninguno de lo que había en esa época todos eran la borra esposa sí tenía que ser la voz así una voz norteña norteña pues entonces que alguien cante música norteña así muy si no eladino muy entre rasposo y y fino no sé no sé cómo se podría claro denominar mi voz pero pero pues no no una voz este norteña así fuerte pues este así con con fuerza pues así con como hombre pues así hombre de campo hombre de 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 rancho de rancho ustedes ustedes eran de ciudad no nosotros somos de de frontera de frontera de frontera o sea no no había ranchos como aquí que Terán que Ramones sí hay en las orillas hay muchos muchos ejidos hay muchos ejidos pero pues realmente la gente de los ejidos ahí se quedaban esos ejidos y no se metían en la ciudad los de la ciudad ahí nos quedamos ok y y mi forma de cantar salió de de Don Waldo de de Barón de Podaca y este de Don Eliseo de de ellos dos salió mi estilo buscaste por ahí busqué busqué por ahí ok por eso se escuchaba trataba de de imitar la voz de Eliseo no en los roncos sino el estilo cuando cantaba él eh él tratando imitando Cornelio y Don Don es Ubaldo es Ubaldo el de Barón de Podaca se llama Baldo 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 y de Don Baldo por eso cantaba él hacía mucho eh y por esa calle vive la que vi me va dolor oye se lo puedes imitar bien sí mátame a besos ok de ahí salió el el estilo el estilo de cantar mío de Don Eliseo pues nunca iba a poder imitar esa esa voz tan es muy nasal algo así gusta mucho esto Eliseo no tiene una garganta aparte de la garganta sí este impresionante pero si lo puedo imitar Don Eliseo cuando cantaba él de joven tratando de imitar a Cornelio claro que utilizaba mucho este la puñalada que me diste fue trapera ándale ahí si trataba de imitar tipo Cornelio pero obviamente nunca se iba a ofrecer una voz tan gruesa como Eliseo como mi voz tan tan delgada ok entonces ya con Fono Visa es una maquinaria empresarial me imagino y los colocan en todo el país el producto bueno la agrupación en sí en televisión en radio como fue la como fue la televisión para ustedes pues impresionante porque pues ahora sí que mirábamos los programas como público y el que nos hayan llevado a entrevistas con esas personalidades que que admirábamos por la televisión y que jamás llegábamos a pensar a no cualquiera exactamente este pues sí en realidad sí nos nos imponían y pues tratábamos de hacer lo mejor posible por no sentirnos nerviosos nos tocaba Raúl Velasco Verónica Castro este Don Francisco este Daniela Romo Paco Staley Paco Staley ah no no Carrillón no 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 te salvaba de la carrilla con Don Paco con Don Paco no te salvaba de él le valía que quien fuera no él te pegaba carrilla este y con Don Raúl era muy muy te da una crítica constructiva no te opinaba de tu depresión pues suena más o menos suena no sé qué Don Raúl creo que en Mexicali fue a la Plaza Calafia que es nuestra Plaza de Toros a un evento en no sé en los ochentas y creo que lo huevearon a poco si no lo querían entonces no y quedó muy resentido con la gente de Mexicali a poco entonces la compañía nos metió fuerza al programa de siempre el domingo pero nomás nos presentó y no nos entrevistó ok y de lejos nomás nos miramos como a 10 15 metros nomás los tiranos del norte ellos vienen de Mexicali y están la están rompiendo con una melodía que se llama hasta la mira amarga los tiranos del norte ni nos saludó ni nada órale bien bien saco el viejo si 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 oh que experiencia yo creo que por lo que le habían hecho en Mexicali probablemente yo creo que sí quedó resentido porque el viejo el viejo era especial si como no Don Raúl y Don Francisco muy muy buen pedo Don Francisco que raza si ni siga Paco Stanley Verónica Castro muy muy respetuosa muy dicharachera este Jorge Ortiz de Pinedo también muy muy buen muy buen tipo este Fernando Raúl todo muy bien ok no pues que que experiencia Ricardo Rocha también muy respetuoso y y muchas porras nos echó en paz descanse cae a fallecer ok este el programa se llamaba en vivo con Ricardo Rocha y y la gente vuelta loco con nosotros era el programa en la Ciudad de México y ese programa duraba como desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana y con nosotros se alargaba hasta las 2 de la mañana oye no me viste una tipo bitlemanía de que te siguieran las chicas las fans sí sí claro que llegaban al hotel y sí sí como no sí sí qué tal la experiencia no pues este estábamos chamacos imagínate pues todo todo era nuevo para nosotros y y en realidad era lo que queríamos pues que la gente nos aplaudiera que nos pidiera un autógrafo que se quiera tomar una foto con nosotros nunca hemos dicho que no haga una foto nunca hemos dicho que no haga un autógrafo y pues llegaban las chamacas nosotros estábamos chamacos sí este ya tenemos 19 20 años sí y pues este las chamacas querían platicar querían más que platicar ok y pues nosotros los chamacos pues ya que nunca más te puedo contar cómo llega para ti la fama la fama pues llega de trancaso ¿no? en esta época ustedes muy jóvenes nunca se te llegó a complicar la fama sentirla como una presión o algo que te que no estuvieras a gusto en sí por la fama no no yo no me recuerdo que me haya molestado porque ya tu vida privada pues ya no es la misma vas a un lugar y te reconocen sí 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 pero no no recuerdo que me haya molestado porque como te menciono cuando íbamos a ver a a nuestros artistas favoritos decíamos queremos ser como ellos y sabíamos que llevaba una responsabilidad ser así ya sabía lo que tenía entonces este sí me acuerdo que iba a los restaurantes y y en cuanto llegaba pues llegaba el murmullo ¿no? mira está Gustavo Cota tirando del norte mira mira está el de los tiranos los tiranos y dejaban de comer y yo y yo comía y todos mirándome iba con mi ex esposa y mis hijas chiquitas y toda la gente mirándome comer y no había en aquel entonces no había tanta cámara para tomarse fotos la traías tu cámara para salir de viaje y tomarte fotos pero no era para que la trajeras en tu carro claro pero de repente alguien traía cámara no había no había teléfonos con cámara ni nada sí sí alguien traía y se paraba oye o me das un autógrafo simplemente sí sin problema dejaba de comer se me enfriaba la comida porque se paraba el otro paraba otro nunca tuve problema la verdad ok no pues entonces ustedes esperaban con antes de la fama que llegara la fama sí 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 eso es lo bonito nunca la tomamos de manera porque hay quien quien la toma de manera diferente y este o se pierden en la fama de que sí y muy respetable cada quien la toma como quiera yo miré una película de Hugh Grant y de Barrymore que se trata acerca de eso se llama Letra y Música y habla de un músico que fue famoso en los ochentas ya pasaron veinte años y sigue cantando pero pues ya no tiene parecido a nosotros igual como lo que vivimos ahora así es aquí en este en este evento y yo me considero un ex famoso muy feliz ok ahora que fui aquí a carne de santiago con nuestra amiga Irma Garza este se pararon a pedir unas fotos y autógrafos bueno no autógrafo ya no pero foto y o sea dos personas nomás y las demás miraron y nadie se paró digo yo soy y en Mexicali ya sucede lo mismo y donde quiera voy lo mismo son pocas personas obviamente en el evento ya si llega más gente ya con tu traje de Superman con tu sombrero pues ya y que hice tiranos pues ya ay mira este es de los tiranos yo trato nunca de andar con algo que diga tiranos siempre así como me ves ahorita sencillito si no traigo ni una placa que diga tiranos no traigo ni una camiseta que diga tiranos nunca trato porque pues de por si la gente ya me reconoce ahora traerlo pues es como diciendo mira yo soy el de los tiranos claro entonces no lo hice ni de joven ahora de viejo menos entonces este en la película menciona él Hugh Grant que es un ex famoso feliz y yo soy un ex famoso feliz ok pero tú ya es un clásico marcaste en la época a los jóvenes ahora ya adultos no lo niego pero te digo soy un ex famoso feliz ex famoso a lo mejor no es el término pero o a lo mejor alguien que no tiene tanta fama como antes pero soy feliz así o como hay un post en en este en facebook que dice que bueno que no soy Liz Miguel imagínate imagínate o Lionel Messi o Ronaldo todos están viendo y ya envejeciste no pues no puede salir si aparte no no puede salir Liz Miguel así viejo no puede salir no verdad siempre está en el ojo del huracán que bueno que no fue Liz Miguel o sea tienen todo pero a la vez no tienen nada porque no pueden salir a un parque con sus hijos no pueden ir al cine van todo el tiempo expuestos completamente ese tipo fue más complicada es muy complicado si ok su siguiente disco en el 94 es el de donde viene arrepiéntete arrepiéntete si 94 viene arrepiéntete extraña manera que fueron las dos canciones que despuntaron extraña manera de muy bonitas canciones enamorado de ti para la reina para la reina que la grabó el cachorro delgado Mario el cachorro delgado ok si eso me gusta mucho arrepiéntete es un clásico sí clásico clásico influencias de ustedes de quién se influenciaban ustedes de qué de qué estilos agarraban ustedes más o menos de quién se influenciaban en esa época fue de los cinco de los cinco grupos norteños que existían en aquel entonces que fue Don Ramón Tigres del Norte Impasar de Nuevo León Cadetes de Linares y Carlos y José ok es que cuando empezamos nosotros en Mexicali a tocar era la música que no sabíamos que tocábamos nosotros también llegamos a tocar de bronco porque ya estaba bronco oh bronco el gigante llegamos a tocar de bronco ya estaba bronco también llegamos a tocar de más adelantito ya traileros ya cuando nos fuimos empapando empapando un poquito más de de la música norteña pero eso ya fue más adelantito ok lo de los trailers ok el siguiente disco se llamó Inolvidable Inolvidable donde grabamos temas románticos como 100 años solamente una vez de Agustín Lara Agustín Lara Sabor a mí Tragos amargos en homenaje a que por esta canción nació Tiranos del Norte ok la de Sabor a mí la cantó Juan Luis Juan Luis Montaño se le aventó se le aventó él y yo nunca he sido celoso de que yo quiero cantar todo él me pidió cantar esa canción y Omar me pidió cantarla de Historia de un Amor Historia de un Amor que era Pedro Infante y Pedro Infante es mi ídolo y sin embargo cantarla tú sin problema oye porque la idea de grabar un poquito más de bohemia futboleros clásicos eso fue ya idea del representante del ex representante ese tipo de clásicos también grabaron Renunciación era de Javier Solís Javier Solís Renunciación creo que viene también la de de Cornelio Reina en paz descanse viene la de la de la playa se ve la playa se ve se ve triste muy triste sin mí el cielo está de luto mujer porque ya amar por amor llorar por amor llorar por amor creo que viene ahí creo que mira te voy a decir Renunciación tragos amargos sabor a mí la barca de Guaymas la barca de Guaymas 100 años historia de buen amor no volveré ausencia solamente una vez llorar por amor el número 10 es el último de la canción sí de don Cornelio Reina en temazo de hecho don Cornelio fue el estudio ¿a poco sí? sí pues nuestro representante lo conocía y cuando estábamos grabando la canción nos lo llevó para que nos aconsejara acerca de la canción órale qué experiencia ¿no crees? sí, cómo no el siguiente disco se llamó Amor Sin Barreras Amor Sin Barreras donde viene de tal para cual Amor Sin Barreras que se la compuse mi mamá es una canción que le habla acerca del amor que le tiene a una madre es como balada ¿no? es balada muy bonita y la cantamos los tres o Luis Omar y yo como te digo el tema de cantar nunca fue para mí de que yo quiero cantar todo y se acabó ¿no? o sea compartías todo el mitófono no, no claro que no tal para cual déjalo ya anímate las mismas costumbres y ya comenzaban a ser o sea ya eran preferidos en todo México en esta época ya eran más famosos que al principio ¿o cómo te sentías? sí, sí ya nos conocían ya por por extraña manera por arrepiéntete por matame besos por hasta la mil amarga por tragos amargos no volveré si ya nos conocían de ese disco no volveré fue la que expuntó y este y tragos amargos obviamente oye aquí veo la vestimenta como que como como un poquito con flama ¿no? así como el estilo ese fue ese fue el estilo que marcamos nosotros es un estilo country creo que el tejano que lo sacó lo miramos a una revista y la fuimos a buscar a una tienda de ropa vaquera y las encontramos ok pero el el artista country no era muy famoso ¿quién sería amigo? no, no me acuerdo era un güero ah, country country sí, country era americano y este y y nos la pusimos nosotros y fue la euforia o sea no era tan común ver ese tipo de vestimenta nada común entonces vestir los seis iguales con la camisa de fuego así como si nos estuvieran encendiando ok tipo vaquero pues este era llamaba Juan Luis lo dijo llamaba la atención a como el lugar o sea te impresionaba que bonita experiencia el siguiente disco de los 96 con sangre de norteña con sangre de norteña ese disco lo grabamos empezamos a grabar nuestros primeros corridos clásicos ok viene de Chico Fuentes Gabino Barrera para morir iguales de José Alfredo Jiménez de José Alfredo carga ladeada carga ladeada de Paulino Vargas de Paulino Vargas échame a mí la culpa échame a mí la culpa contaba Javier Solís Javier Solís también dos caminatas blindadas esa ya fue una idea de nuestro ex representante de ya era ya un tipo narcocorrido y ya ya brincabas de esa rama de los corridos clásicos a narcocorrido ya estaban de moda ya empezaban a estar de moda no tan no tan sueltos como como hace unos años atrás pero pero ya era hablaba de hablaba de narcotráfico y no estaban prohibidos por el gobierno en esa época no te acuerdas sí pero pero como era no era muy no hablaba directamente o sea era como muy escondido lo que hablaba dos caminatas blindadas repletas de hierba mala o sea es lo mismo como si la del la del esta canción de cadetes en aquel entonces no me acuerdo como se llamaba esta canción los contrabandistas o sí que hablaba de de un niño que era que era que de hecho también nosotros la grabamos de que tenían un mouser o cual un niño que tenía un mouser y que los remata los que los buscan ahí ese corrido también lo grabamos nosotros que era cadetes también hablaba de alguien que andaba en el contrábano sí algo así no me acuerdo el correo ah sí ya me acuerdo entre hierba polvo y plomo entre hierba polvo y plomo ese sí sí o sea ya había corridos así también desde antes sí claro ya hablaban de droga y hablaban de droga era la novedad lo prohibido como que llamaba la atención sí te aventabas uno que otro nosotros ese fue lo único que no Gabino Barrera viene también ahí también Gabino Barrera este también viene por aquí vi la de nada contigo pero la tocan balseada ah pues es que es que los invasores la grabaron ranchera va sí pero el original es Gerardo Reyes también en paz y descanso Gerardo Reyes sin fortuna el de sin fortuna o el de llavas carnal él fue el primero que la grabó y la grabó balseada nosotros la agarramos de ellos de hecho nunca nunca la escuchamos con invasores ok la agarramos de Gerardo Reyes ya tienen esa influencia de este señor ok y ustedes la graban y ustedes fue el primer grupo norteño que la grabaría así balseadita si fuimos el primero y a los 10 años la grabó huracanes huracanes ya con el chapete con el chapete que se adjudicaron un tiempo o algo así sí ok Chico Fuentes Adelino Vargas Pedro Avilés Pedro Avilés la copiamos de Ramón y Ala nos costó mucho el corrido y también creo que una de Javier Solís es la de esta tristeza mía esta tristeza mía también muy bonita canción ok el siguiente disco se llamó De la Tierra al Cielo el 7 ahí partimos de Fono Vista salimos y entramos a Sony Music ahí se cambiaron de compañía también de manager o igual el mismo manager no el mismo manager este fue el que hizo todo ok el cambio y que por cierto ahí fue la primera vez que nos dimos cuenta que que no fue equitativo con con nosotros a la hora de de repartir el dinero porque filmamos por una cantidad y a todos nos tocó mucho menos y a él le tocó y a su socio le tocó la mayoría y todavía a él le toca de lo que nos toca a nosotros todavía agarra su parte ok ahí fue cuando empezamos a descubrir que había algo algo turbio algo turbio o sea ganaron menos todavía con Fono Vista ganaban más o con Fono Vista ganaban igual no 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 siempre igual nosotros lo que queríamos era que nos mirara a la gente que nos aplaudiera que nos pidieran autógrafos fotos vistear y en realidad nunca nos metíamos a las cuentas y pues nuestro representante como lo que te decía barra libre y ustedes ni siquiera se checaban cuánto clava de ganancias nada pasa mucho eso en los grupos no crees tú Gustavo totalmente ahorita ya está más complicado que pase porque ya está más más abierta todas las redes claro el conocimiento con los boxeadores también si y ahorita es más complicado que pase pero antes era era muy común a Julio César Chávez este a todos los grupos este hasta incluso hasta Bronco también le tocó si bastante a muchos a muchos grupos nos tocó toda esa época donde nos decían una cosa y era otra si pues es que ustedes trabajan como artistas componen canciones escriben canciones hacen canciones dan su cara al público pero lo de las cuentas también es una chamba extra que el artista a veces se le complica y deja a alguien a cargo y le da la confianza y a veces pues pasa esto que pasó si es que son personas que ya están maleadas claro que ya tienen mucho tiempo dentro del ambiente y encontrarte a alguien leal está muy muy canijo o sea es que es como un matrimonio o sea encontrarte una mujer leal también es complicado o sea cuántos matrimonios no se disuelven y aquí es lo mismo o sea amigos también leales también es muy complicado ahora mucho menos habiendo dinero por medio hay mucho problema claro siempre el dinero separa separa edupaciones separa todo separa familias separa todo familias ok en ese disco con Sony ya tienen temas como de la tierra al cielo charola de plata y la toalla mojada de los éxitos que siempre piden de tiranos charola de plata y de la tierra al cielo la toalla mojada tiene como arreglos ahí como tipo Beatles me dijo mi copa de Juan Luis le metimos ahí este a lo último el hielo submarín hielo submarín y la de me puso el dedo porque el toalla mojada se la compuse a un staff de nosotros que un día estaba limpiando el autobús a las 3 de la tarde con un solazo y me subo yo al autobús por mi maleta estamos ya del hotel y paso al lado de él y apestaba pura toalla mojada todo sudado pues como cuando agarras una toalla mojada la metes a la ropa sucia se seca y apuesta pura toalla mojada ok ah pues así olía el chalino así le decíamos si y le dije eh wey apuestas pura toalla mojada wey te voy a componer una canción y le compuse la canción tú le compusiste a Gustavo y este y pues es chusco el tema es chusco el tema y le metimos hielo submarín por Omar que era fan de los Beatles fan de los Beatles y y chalino le metimos también este me puso el dedo de la vecina porque era fan el de 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 Ramoniela ok chalino el staff ok 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 y pues este era su séptimo disco ya 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 marcaban ahí como el séptimo disco tal cual el te la tira al cielo siete se llamó de hecho lo pusieron siete va ok como una referencia de que ya ya eran siete discos ok y con Sony como se sienten se sienten igual o o es diferente la promoción como se sintieron ahí con Sony fíjate que tenía mucho poder Sony si tiene mucho poder Sony porque pues este ya el presidente era Tommy Tommy Motola el el esposo de Thalía ok ese era el bueno el era el bueno entonces este tiene mucho poder eh si nos promocionaron bien me acuerdo que que seguíamos teniendo el mismo éxito a pesar de de haber pasado cuatro años del 93 al 97 si tenemos el mismo éxito seguimos eh yendo a todos los lugares y y nada nada cambia ya tenemos nuestro propio audio nuestro propio trailer nuestro propio autobús nuestro propio trucker planta de energía bocinas eh luces iluminación todo era obligado que un grupo tuviera su sonido su autobús era obligado obligado sí ahorita ya pues el sonido ya lo pone el el evento el empresario ya es ya es muy muy eh muy raro el ya no le conviene al grupo hacer eso ya la inversión se optaba del sonido ya no ya no y si hizo la inversión pues ya lo tiene que vender o tiene que guardar de recuerdo por utilizarlo este porque si le tocó le tocó muchos grupos ya ya le tocó nacer en en musicalmente estar fuertes en en un época donde ya ya se acabó eso de de las caravanas del trailer troque autobús esa caravana ya 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 se acabó ya ya es muy complicado hoy en día ok en qué año crees tú que te afectaría la piratería bueno a todos los grupos afectó más la piratería tú aunque ya no lo viste más en los noventas finales o ya para el dos mil fíjate que en los noventas eh ya había yo desde el ochenta y siete ya había piratería ok porque con lo que ganamos desde el ochenta y seis ya había piratería con lo que ganamos cantando los camiones mi compadre Juan Luis y yo él era lo primero que nos compramos un cassette y una pizza en un restaurante ok era lo primero que nos compramos y logramos contar toda la colección de cassette piratas de Ramón y Ala ok entonces ya había piratería pero yo creo que llega todo a su final yo creo en la época que porque todo el CD se vendía después del CD cuando ya llega lo digital ándale ya llega la USB y todo eso yo creo que ahí se acabó ahí se acabó todo sí sí porque inclusive también el compact disc también había mucha piratería ya se acababa mucho sí sí como no yo pienso que la piratería pienso personalmente a los que he entrevistado que afectó mucho a la música norteña y en general porque ya dejaban de sacar de sacar discos o ya ya las las compañías disqueras dejaban de apostarle a grupos nuevos porque ya veían que pues ya no era tanto negocio vender discos y ustedes pues ganaban por conciertos como siempre se ha ganado sí el que perdía también era compositor compositor sí 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 te llegaban buenas regalías en tu momento al principio sí al principio sí no sé si eran las adecuadas pero porque yo como te digo nunca a mí me decía el ex representante firma aquí y yo firmaba pues era dinero sí claro pero nunca investigué a lo mejor no era eso y por disco te pagaban este o sea te daban una cantidad o te pagaban por regalías me regalaban me llegaban trimestrales 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 pero como te digo bueno no puedo no puedo este decir que quizás no era aseguro que no era lo que me llegaba ok aseguro que él se quedaba con una parte siempre había el intermediario sí 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 órale cómo se puede llamar un caimán aquí se llama caimán sí sí totalmente pero pero pues hay de caimán ese caimán ese quien tenía una comadre paz descanse de un restaurante y decía mira todos te van a robar todos ella tenía restaurantes los empleados te van a robar y no hay problema mientras te den a ganar claro que sí pero que no se pasen de lanza sí sí entonces aquí pues realmente nosotros éramos los empleados de él y pensábamos que éramos socios todavía o sea se sentieron como si se fueran empleados y eso que eran los buenos del grupo y pensamos que éramos socios a partes iguales hasta que lo descubrimos y se le cayó el teatro y nos separamos de él y este y pues dijimos que ya no queríamos nada con él esto en qué año fue esto fue en el 2008 se tardaron bastante tiempo sí nos tardamos bastante de hecho ya el grupo ya estaba en decadencia cuando cuando ya cuando ya le dijimos que no queríamos nada con él ok sí sí pues ya había pasado la etapa pues fuerte cuando estaban ustedes jóvenes de hecho él sin problema se alejó a nosotros porque porque ya no generaba lo que generaba en los años anteriores donde podía pedir un anticipo de de 60 mil dólares y el anticipo se quedaba él con él y nos pagaba con los 60 mil dólares que que le pagaban ya terminando el evento este manager siempre ha sido manager desde que usted los conoció o o ustedes usaron el manager no él fue el que nos nos descubrió ajá recuerda que te comenté que el baterista de los muecas le dijo a él que había un grupo norteño de jóvenes casaba talentos él entonces desde muy joven no como que fue una casualidad porque él fue representante de los muecas y los muecas ya estaban ya grandes ok ok entonces este anduvo con yo a Sebastián pero andaba de achichincle andaba con Marco Antonio de achichincle con Andy Rivera lo quiso representar y se dio cuenta como era y peló Gallio Jenny Rivera entonces este fue una casualidad porque no descubría talento realmente el baterista de los muecas fue el que le dijo que había este grupo y él decidió apostar por nosotros junto con un un amigo un compadre de él que eran los que pusieron para la grabación invirtieron ustedes y cuando el grupo funciona lo corre para quedarse él como representante todavía todavía que le eches la mano y nosotros también tuvimos en parte culpa porque lo sometió a votación y como la otra persona sabíamos que no era representante y el otro sí pues votamos a favor de él ok también tuvimos la culpa nosotros pero él lo manipuló de esa forma para que fuera así de esa forma pero fíjate o sea a pesar de que él puso una parte para la grabación y su compadre otra parte y al funcionar fue tan malagradecido que decidió este darle la espalda y quedarse la avaricia Gustavo quedarse él con el grupo es la avaricia y la ambición personal de no querer repartir la papa parejo correcto y con nosotros quedamos de palabra y supuestamente firmados pero éramos menores de edad y nuestros papás nunca se metieron realmente sí los dejaron ser este él habló con nuestros papás y no pues yo los quiero reprendar y yo lo primero que le dije porque aquí con nosotros era partes iguales cuando empezamos a tocar aquí en Mexicali como siempre siempre yo siempre navegué con esa bandera de partes iguales vamos a ser partes iguales menos tú eres el animador y tú eres el percusionista ustedes van a ganar 50% y 50% cada uno y nosotros 100 los 4 músicos pero se está hablando y así está no ocupamos percusionista pero 20 no ocupamos animador pero 20 y así quedamos con ellos cuando llega este ex representante con nosotros les cambio yo le digo vamos a ser socios partes iguales sí pero me dijo él no ellos no van a ser partes iguales está bien de acuerdo que sea 75% para uno y 75% para otro ok sí estamos de acuerdo sin problema o sea casi ganaba el 100% casi 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 pero el problema es de que nunca fue así la repartición ok siempre fue otra como te digo él recibía si cobramos 120 mil dólares que creo que era lo que cobramos en aquel entonces los 60 mil dólares quedaba él como anticipo y los 60 repartía el dinero pagábamos trabajadores pagábamos gastos hotel gasolina diésel staff este el pago anual el pago el pago mensual del audio el pago mensual del trailer entonces los 60 mil dólares se disminuían y nos tocaba de 1500 dólares a cada uno o sea eran 120 mil 50 y 50 50 para el manager y lo más para el grupo 60 para el manager para el manager sin que le cueste pues nadie le hacía nada él era el que se encargaba de las fechas y ustedes le rebajaban todo le rebajaban gasolina de los 60 ah espérate y de los 60 él también tocaba su parte como socio como socio todavía todo eso lo fuimos descubriendo al tiempo y y fueron años no si fue del 93 al fácilmente al 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 2001 2002 2000 si todavía se dedica a esto de los managers o ya se retiró cuando decidimos partir de con él él se retiró y anduvo un tiempo con Jaime Maussan ok mirando ovnis este y pues es por mentira lo de los ovnis pero pues este pues hay que vivir de algo no creas ahorita ya ya el gobierno federal estadounidense y mexicano lo está haciendo como que si es una realidad digo lo está haciendo lo están estudiando lo está estudiando como si es una realidad pero también hace años fue la pandemia claro y luego antes de la pandemia fue este no recuerdo que con qué nos estaban entreteniendo el chupacabras te acuerdas el chupacabras y así son todos los entretenimientos no es para es como caja china no que este para cortina de humo si si este que la guerra mundial día viene la guerra mundial la guerra ucrania claro este son etapas no entonces bueno independientemente él andaba con Jaime Maussan si y quedamos como hombres de no volver a molestarnos a partir de que nos salimos de con él le dijimos no vamos a ventilar todo lo que hiciste no vamos a ventilar que te quedaste con el autobús no vamos a ventilar que te quedaste con el trailer que lo hiciste perdedizo junto con nuestro equipo de sonido con miles de dólares de inversión nuestro troque con miles de dólares de inversión con plata de energía no vamos a ventilar que agarras el anticipo y nos repartías lo que sobraba no vamos a ventilar pero no te vas a meter con nosotros y déjanos trabajar y pues hace 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 un par de meses acaba de hacer sus sus nuevos tiranos los nuevos tiranos son de él tiranos nueva generación se llaman o sea no llenó con lo que vivió de ustedes todavía quiero seguir viviendo después de 16 años cómo es posible que que ya de viejo ya está ya está anciano y que siga todavía con eso o sea los nuevos tiranos armó un grupito de jóvenes agarmó un grupo de dos uno estuvo con nosotros en tiranos entró por amar en la pandemia y realmente tocó muy poquito tocó como que habrá tocado unas 10 veces por lo de la pandemia y porque cuando se empezó a abrirlo otra vez después de la pandemia primero se abrió en Estados Unidos él vive en el otro lado la coronista y pues ganaba más yendo a trabajar a unos mariscos la gente ávida de 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 salir a comer a los restaurantes de escuchar música pues soltaba dólares iban a comer familias este amigos en bola y soltando y escuchando música pisteando y pues le iba muy bien entonces me dejaba tirado a mil trabajo oya entonces este realmente no tocó más que un par de veces con nosotros ese coronista y está ahorita con jalo con él ok fíjate cómo es la mente de él que quiere hacer daño porque no buscó otro buscó ese que estuvo con nosotros claro aunque no grabó ningún disco ni nada para darle algo de legitimidad exacto y metió otro y metió otro de ciudad obregón que había formado un grupo con Omar en una de las ocasiones que se hizo Omar hicieron un grupo que se llama los criminales del norte y estuvieron un par de meses juntos nomás se pararon y le decían que se parecía la voz a mí y todo bla 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 y lo agarra él también entonces este y le pone tiranos del norte con nuestro logotipo original y le pone nueva generación nueva generación yo no tengo ningún problema que le hubiera puesto tiranos nueva generación pero sin el logotipo ok el problema es que le está poniendo con nuestro logotipo y la gente se confunde y cree que eres tú claro porque de hecho hay otros grupos que se llaman los tiranos mira si quieres pásame el celular por favor que está ahí conectado aparte para bajarle el volumen gracias hay otros tiranos los nuevos creo que hay los nuevos tiranos pero no tienen tu logotipo no no tienen te respeten un poquito exacto los nuevos tiranos mira aquí voy a enseñar si aquí está mira tiene su página todo los nuevos tiranos los nuevos tiranos pero no tienen el logotipo hay que lo muestre en la cámara para que lo vea lo muestre en la cámara ahí está si nada que ver no pinta nada ok o sea sin pedo o sea te llaman los nuevos tiranos tienes otro otra como se llama otro logotipo está la T en un escudo si y te dicen los nuevos tiranos tienes tu página sin problema si pero fíjate lo que hacen estos estos vivales de tu mismo logotipo tu misma fuente el mismo logotipo y la fuente y nomás la nueva generación ok o sea los voy a poner a ver si encuentro aquí la así es antes no ponen tu imagen también Gustavo tu fotografía fíjate nomás pueden llegar a eso o que digan no Gustavo está enfermo no vino en esta noche pero la que sí ándale que hubieran inventado algo así si para que la gente no se molestara porque van a decir oye no está Gustavo pues es la voz ya si no no si 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 este aquí lo voy a poner mira este baile lo hicieron con el con el grupo Libra ok ahí está es el mismo logotipo es el mismo logotipo es el mismo logotipo y está bien escondido de la nueva generación exacto en letras pequeñas o sea exactamente están o sea yo no tengo ningún inconveniente que se pusieran tiranos nueva generación pero sin el logotipo oye Gustavo y la marca que está registrada por ti si tú puedes reclamarlas si 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 sin problema sin problema hasta puedes tomarle la página de facebook porque de hecho la hicieron y la quitaron hay mecanismos yo creo que yo creo que la quitaron por eso mismo porque lo puedes hacer si lo que hizo él el de que en eeuu fíjate o sea que 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 ganas de hacer daño él registró el nombre en eeuu él lo tiene ahí si es de él en eeuu si aquí en méxico es mío pero allá es de él y si llegas tú ir allá no puedes tener el nombre en caso de que te vayan a seguir a eeuu yo creo que no debo de tener ningún problema yo como comprobando todo el historial no debo de tener ningún problema pero el problema es de que quiere empezar a trabajar allá porque yo a mí me quitaron mi visa por trabajar con visa de turista de aquel lado me castigaron cinco años me faltan tres años entonces este él fue el que me puso el dedo no no tengo ni la menor duda o sea te voy a explicar por qué a mí en septiembre me quitan la visa me deportan pero a mí pues obviamente yo estoy dentro del medio los empresarios me hablan y ya saben ya había ofrecido él para enero a los tiranos a estos tiranos ya los había ofrecido para enero en Estados Unidos porque se vea que yo ya no iba a entrar entonces qué pasa me le adelanto y mi compadre y yo Ricardo y hacemos también tiranos del norte ya tiranos del norte USA USA o sea avalados por mí o sea esperando que yo dentro de tres años pueda volver a entrar primeramente Dios Gustavo primeramente Dios este que te iba a decir como quiera tú puedes reclamar en Estados Unidos el nombre por antigüedad te respetan sí sabes que tuvo un problema igual este Daniel Esquivel regleros del norte también lo perdió en Estados Unidos pero por antigüedad se lo regresaron tú también puedes hacerlo sí yo estoy seguro estoy seguro que ay me da el nombre ando lastimado este estoy seguro que 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 tiene que ceder pero lo que no lo que no se puede quitar la mala voluntad de la persona o sea así es y digo yo no iba a mencionar nada de de todo lo que lo que hizo con nosotros yo se lo diré como palabra de hombre te robaste te lo robaste y se acabó pero esto perjudica tu imagen y no te lo voy a difundir para quemarte jamás y no lo hice lo estoy haciendo hasta el día de hoy que él está haciendo lo lo que queramos y la única forma de atacarlo a él no lo puedes amenazar porque no va a entender y aparte no soy ningún matón ningún sicario ningún este mafioso ni nada y jamás me atrevería a hacerle a alguna persona a menos que se meta con mi familia que es la única forma yo creo no habría otra forma ahí es diferente pero pues jamás me atrevería a hacerle algo pero amenazarlo no va a entender demandar diciendo que lo vas a demandar no va a entender tienes que actuar como él de una forma cobarde yo diciendo todo lo que hizo dentro del grupo para lo que utilizaba el grupo aparte de todo lo que nos hizo que es lo que hacía él y lo voy a decir en un momento ahora lo voy a decir para que tiene el grupo sus escapadas para que eran acompañarnos nomás en las ciudades grandes claro había un motivo muy grande y todavía no lo he contado pero lo voy a contar algún día en su momento me estoy esperando para que desista de hacer sus sus tiranos nueva generación tiene que desistir porque si está fuerte lo que lo que lo que contaría yo claro le afectaría mucho le afectaría demasiado ojalá y se calme ojalá ojalá porque porque es la única forma de hablar con una persona cobarde es la única forma de actuar porque digo ni con demanda ni diciéndole que lo vas a golpear ni diciéndole que este que vas a parar el evento claro la única forma es comportándote cobarde como él así es es la única forma la verdad como vieja como vieja porque quedamos como hombres como hombres y estaban todos de testigo mis compañeros estaba Omar estaba Ricardo estaba o sea hicimos una junta para separarnos de él y dijimos nos vamos a separar no nos molestes nosotros nos molestamos lo que pasó pasó se acabó o sea te robaste esto chingón nomás déjanos trabajar sin rencores va y ahorita en el 2023 empieza con esto después del 2008 sí está muy mal esto y mucha gente pensó Gustavo que eran tus hijos oye son hijos de ustedes por nueva generación se da uno a pensar bueno pues son los hijos o qué onda y no no son nada no hombre no este mis hijos están bonitos no como ese cabrón oye Gustavo ¿tienes hijos? sí tengo una hija de 30 años con 3 con 3 niñas 3 netas tengo tengo mi segunda niña de 27 no me ha dado nietos todavía tengo mi hijo que es este soy padrastro de él que me casé con su mamá cuando él tenía 2 años ok que tiene 15 años mi hijo con con mi primera esposa hermana hermano de de mis dos hijas este grandes de 9 años sí y mi bebé con mi con mi esposa con mi con mi esposa actual de 5 años es varón ¿verdad? varón sí ojalá y los varones sigan por la música tus hijas tus hijas no cantan cantan bonito este de hecho pero hay un video ¿verdad? acabo de subir dos videos por primera vez porque terminamos mal la relación su mamá y yo pues este pues no hemos tenido chance si convivimos vamos a un restaurante a comer y todo el rollo si hacen una piñata yo no voy a las piñatas porque iba a estar la mamá entonces prefiero evitar el conflicto aunque me estoy perdiendo los las piñatas de mi nieta los momentos los momentos yo sé que va a haber un roce de que me voy a parar por un pedacito o mi hijo más pequeño se va a parar y capaz de que no sé de mi esposa quiero pensar quiero mal pensar que puede haber un conflicto o hasta mi esposa que va al baño y la siga al baño entonces prefiero evitar conflictos de cualquier tipo entonces yo hablé con mis hijas les dije no creo que vaya a ninguna de los de los eventos pero mi hija se va a casar la más grande parece ser y ahí si voy a ir ahí si la voy a entregar sin ningún problema ahí pase lo que pase ok pues qué bonito compadre gustavo que pues tengas esta familia extensa muy grande sí pues son cinco hijos este pero ya ya se acabó ya se acabó sí pues tengo 50 años y gustavito lo tuve de 45 oye compadre te ves muy hijo te ves más joven 50 años yo te calculaba como unos 40 te lo juro te lo juro te conservas que te tomas compadre no no te conservo bien no este haces deporte compadre no te alimentas bien no ahorita estoy a dieta tengo tres semanas pero no 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 hombre que ni ni deporte ni sí ni me alimento bien bueno me alimento muy bien como de todo este sí y pisteo pura cerveza no me gusta el el alcohol fuerte no me gusta ok no me gusta tomar whisky tequila coñac vodka nada de eso pura cerveza ok yo creo que no y Omar si lo miraras Omar si si se pasa de lanza Omar si se rasura mi compadre Omar que estaba tocanoso pero se rasura Omar este se quita la barba el bigote sí no pasaba de lanza 30 fácil ¿verdad? 30 pasaba de lanza pasadito tipo roje ah ok sí 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 tipo roje intenso mi compadre roje roje también se ve bien joven sí y ya tiene sus 48 ¿cuántos tiene con roje? sí yo creo que tiene unos 48 ah no no pues roje se mira de 30 así es Omar así es Omar sí no 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 envejecen no 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 qué chula tragaños como quien dice son tragaños oye musicalmente en el 98 está el del sol ¿verdad? el disco del sol igual con Sony despunta la canción me ha llegado el amor de Eva Torres con video musical este viene sol que es de tu servidor ajá viene vuelve mi amor de mi compadre Juanín Montaño no me acuerdo qué otras canciones más vienen nuestra navidad ah nuestra navidad sí sí es de los pitufos ¿a poco sí? la sacamos de los pitufos ahí la sacaron de ustedes sí oye aquí tienen una vestimenta con la T aquí en medio ¿verdad? tipo como parecería como la tropa F parecido o sea parecido no sé quién es la tropa F pero eran unas pecheras con botón abotonadas ok y ahí tenía la pura T la pura T sí 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 de ahí yo creo Quinto Cable empezó a sacar la onda de la pura I ándale tú ¿te acuerdas? Quinto Cable era el logotipo completo el logotipo completo y después sacaron la pura I con la bolita ajá el que era la que identificaba a Intocable ahí se inspiró un poquito yo creo que se inspiró porque esos discos salió primero que los de Intocable exacto sí 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 tapa de la vestimenta se pareciera también una que usaba Ramón Ayala con Eliseo que andan en caballo no sé si lo digas el de Morro Aquero ah sí uno negro parecido a ti sí 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 algo así se parece algo algo así ok eso fue en el 98 98 en el 99 entrega total fue en el 99 98 también 98 aquí también tiene que ver Chamin Correa en este disco aquí sí aquí mete Chamin Correa lo contrata nuestro ex representante y el dueño de la compañía POW que era la vamos a decir mmm cómo se puede explicar cuando cuando escondes algo hombre era una joya oculta o algo no cuando escondes algo era para taparle el ojo al macho el agua como se dice era era supuestamente estábamos bajo un sello ok y no éramos de Sony éramos de ese sello y Sony nomás se encargaba de distribuir y por eso agarraban ellos el dinero que les tocaba pues de más ok y Chamin Correa este pues de los tres caballeros un requintista estupendo ellos lo contratan ellos lo contratan nosotros le pagamos obviamente nuestro dinero claro claro y pues este ahí llega el momento en que se parte por primera vez se fusiona la música de trío con la música norteña no existía todavía eso nunca me imagino que estaba de moda Luis Miguel Romances si no no Luis Miguel si lo hacía y don Vicente Fernández don Chamin también le metió al requinto sus canciones rancheras y don Estefan estaba de moda los tríos adaptarlo con los rancheros con los rancheros ok y ustedes eran el primer grupo norteño primero y único único no hubo ni otro nadie más atrevido jamás hubo ninguno hay como que la bolsa Salomón metía tipo requinteado pero es Chamin Correa no 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 totalmente distinto claro aquí estamos hablando de Chamin Correa del requinto de los tres caballeros exacto y el más famoso de los requintistas que he visto que ha habido de todo México si el requinto de la barca es el más bonito armonioso creí que es uno de los temas que está de este disco es un clásico de los tríos el que más despuntó de ese tema que este curiosamente fue el único que no grabó Chamin a poco todos los temas los grabó Chamin menos ese que curioso ese quien lo grabaría lo grabó un requintista que trajeron no recuerdo el nombre la verdad pero haz de cuenta que nosotros terminamos de grabar ya ya queremos irnos a descansar a nuestras casas y llega el representante con la de creí creen esta y nosotros en forma de protesta la empezamos a tocar en cumbia creí que tu vida era mía y luego que tú me crias como yo te quiero a ti tengo apango yo canté que bañados la ilusión de mi anhelo como tipo y hubo sol en mi cielo y ya llegó y luego y alegría ah no bolero no es cierto estamos sacando todos los ritmos tipo como el rogón de los cadetes de que metían varios ritmos si ok entonces este de protesta porque ya estamos cansados pues mucho bolero y ya llegó el ex representante el que nos robó llegó y este ya 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 déjense cosas créanla bien y a la primera salió son ahí un bonito y trajeron y trajeron al requintista ok y le metió el requinto porque ya Chamin ya había volado con con su lana que le habían pagado ya cumplió ya había cumplido oye y esta fue la buena de este disco fue la buena la que más destacó también está aquí la la mano de dios es la de José Alfredo solamente mano de dios y también este entrega total de Javier Solís este mil noches es la de los relámpagos mil noches de los relámpagos una gallo más del Cornelio igual de Cornelio y la de Alma la huella de mis besos la huella de mis besos nocturnal nocturnal de Pedro Infante es la que iba a decir está muy bonita muy bonita un clásico del cine de oro ok como les como les llega ese disco a nivel como pegaría a nivel nacional este como como sintiste no no internacional o sea internacional o sea es que imagínate tanta la 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 magnitud de lo que funcionó el disco que que competía porque le quitaron el acordeón y le metieron el teclado para poderla meter a las radios de pop oh ya ya y competía con las de Alejandro Fernández y todo y Alejandro Fernández sabía de nosotros porque en una navidad nos invitaron al rancho de 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 Don Vicente y estaba Alejandro Fernández en los tres potrillos en los tres potrillos y nos invitaron y y nos lo presentó el tecladista de Don Vicente que fue el que nos invitó al rancho y nos dijo oye ustedes tienen una canción muy fuerte en la que hay love va de Los Ángeles si somos nosotros muy bonita mucho gusto mucho gusto y ya se están ya se están codeando con los fregones si pues le quitamos el acorde y le metieron teclado a la canción ok para poder meterlo ahí oh que chulada ok bueno el siguiente disco 99 asómate a mi alma continuación de los boleros como nos funciona mucho grabamos este la canción de te pido y te ruego de Víctor Turbo el pirulí ok anillo grabado al mar del cielo asómate a mi alma aquella noche triste te pido y te ruego te pido y te ruego al mar del cielo igual puro también la reconciliación también es la clásica la quisiera convencerte que es mentira eso me era tengo ganas también grabaste en versión pop verdad te pido y te ruego y aquella noche triste ah si también por lo mismo para meterlo en las radios de pop órale era como la continuación pues del disco de Creí oye entonces ustedes querían entrarle a otro mercado o sea tal regional yo creo que se buscaba nosotros no sabemos lo que estaba pasando todo lo manejaba nuestro la compañía el representante y la compañía si ok si que curioso que quisieran entrarle al mercado el pop en el 2000 para que son pasiones un disco de retazos eran sobras de todas las canciones de todos los discos que hemos grabado sacamos todas las canciones todas las obras y lo hicimos disco para no batallar si más rápido express la que había sobrado el disco de Mátame Besos la que había sobrado el disco de Hermosa Tirana la que había sobrado el disco de Para Mi Reina armaste el disco y el ponche lo armamos y ya vámonos bueno para rellenar para no batallar ok el otro disco se llamó Cara a Cara Cara a Cara este viene que que más hay aquí viene que quieres que haga te amaré todo se paga no tengas miedo le pido el cielo aventura aventura es un bolero Gilberto Ábrego no es de Gilberto Ábrego maestraso solo pienso en ti Cara a Cara Vulgar y Corriente Vaquero con Tenis una mujer bonita y una versión on plug acústico una mujer bonita si ok en ese disco pues si lo hicimos con temas inéditos míos Vulgar y Corriente de hecho Jenny Rivera muere en diciembre si no me acuerdo de que año pero 2012 creo 2012 bueno Jenny Rivera en una entrevista en Bandamax declaró que iba a grabar Vulgar y Corriente en marzo a poco si esa que la compuso el que era hermano de mi ex esposa mi ex puñado ok se le fue la lotería hijo su y hubieras todo con ganas si si como no le gusta la canción de Jenny porque ese tipo de canciones cantaba ok el siguiente disco fue un on plug así tipo como lo de MTV en el 2001 viene Flor de Gapomo quiero que sepa ah pues son puros clásicos ese disco también la gente le gustó muchísimo fue edición limitada no sé por qué sacaron tan pocos y no sé por qué no lo promocionaron pero hasta la fecha nos siguen pidiendo ese disco nos siguen pidiendo que grabemos algo así que hagamos algo algo así después de ese disco se le ocurre ha pesado hacer desde la cantina en el 2009 pero ustedes fueron en el 2001 eso es 2001 2001 bueno te digo después de ese disco y te voy a contar otra anécdota este ya ves que lo de los duetos no que que ha sido muy muy concurrente últimamente en la actualidad en cualquier género ya sea pop ya sea mezclar como sea no ya ha funcionado pues yo tengo en mi canal de youtube creo que youtube empezó en el 2009 por ahí 2009 ok y mi tarea era hacer duetos porque pedro infante es mi ídolo y hacía muchos duetos en sus películas pedro vargas pedro vargas con antonio aguilar jorge negrete con blanca estela pavón este con lucha lucha villa creo que alcanzó no con esta como se llama la española la marca garcía la marca no se llama zarita montiel zarita montiel y este bueno el chiste es de que el infante hacía duetos con 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 sus compañeros actores pues encantando así es entonces dije yo no voy a molestar a mis compañeros músicos pidiéndoles un autógrafo entonces me encontraba en el aeropuerto con así con ángel el frenillo ok y que onda compadre como estabas compadre bien oye hazme un favor podemos grabar para mi canal youtube pedacito de 15 segundos de no me conoces aún yo te hago segunda y empecé a hacer eso pero yo lo empecé a hacer desde desde el 2009 de youtube desde youtube si lo de los duetos y eran 15 segundos o duraba más 15 segundos como tipo los tiktoks ahora que son de 15 segundos como tiktok pero duetos si me encontraba con con jessi morales con con el frenillo con beto zapata con con don eliseo y eran 15 segundos don eliseo trago samargo yo si no la segunda y de ahí se les ocurrió a todos andar haciendo duetos fíjate en el regional en el regional ahí tú puedes checar las fechas de mis duetos y te puedes dar cuenta cuando empezó el primer el primero que quiso hacer duetos si no recuerdo quien fue pero el que empezó haciendo duetos en el regional mexicano ya fue fue hace unos 10 años atrás claro o sea los estudios fueron mucho antes no yo tengo haciendo eso como hace 14 años es como un hobby mío si fíjate quien pensaría que eso fuera lo que lo que ya está de moda hacer unos lo que hace el grupo ahorita grupo frontera chorro de duetos que con bad bunny que con este exacto eso es todo suma es una buena una buena forma de llevar tu música a otro tipo de fans el fans de ángel fernillo el fans de pesado el fans de este llega a tu música y es una mezcla para todos y yo lo hice por hobby simplemente en vez de estar pidiendo autógrafo o foto bueno la foto si me la aviento pero era más que nada para eso para que cada recuerdo como pedro infante lo hacía él en sus películas si con pedro está fenomenal impresionante la negra noche a negra noche ok 2002 para si por siempre por siempre en ese disco es cuando yo salgo hago el disco este funciona en varias zonas de la de la localidad del estado y en varias partes la canción mi amiga mi amor ok como está por mí también muy bonito disco pero yo creo que ya no había tanta difusión y ahora vamos bajo el sello platino récords creo ok aquí dice que Fonovisa pero no tiene Fonovisa nada que ver si como que Fonovisa le le ayudaba platino pero una subsidiaria algo así si algo así yo creo que si y aquí te separaste el grupo me salí porque me operaron de la garganta a poco pero en realidad no fue una operación de garganta lo que me hizo que me saliera me entró una enfermedad que se llama principio trastorno de pánico lo que le estaba pasando a Ricky ándale pánico cénico que no te dejaba cantar no a mi si me dejaba cantar ok lo que me daba mucho miedo subirme al escenario ok y quería a la primer canción salir corriendo y tirar mi guitarra como una tipo de ansiedad una tipo de ansiedad si y como te llega a ese tipo de ansiedad en un momento clave de tu vida no sé tuviste algún problemita yo digo que fueron varios factores este el la economía el grupo ya no estaba igual que antes en el 2002 ya había pasado el grupo bajó y no nomás nosotros desde las torres gemelas de 2001 si hubo una debacle que ya no trabajabas en Estados Unidos tanto este la economía estaba y bajó mucho en México también el trabajo entonces tenía problemas económicos tomaba mucha coca cola no cocaína cocaína nunca me gustaba coca líquida coca líquida este y pues tiene cafeína eh que más cerveza alcohol es un antidepresivo entonces todo se me juntó y me dio esa enfermedad este que es horrible se me la detectaron se llama a principio el trastorno de pánico y me salgo del grupo se te disparó y meto meto a Jerry de Mara voy a a a a este a tratarme la enfermedad con un psiquiatra y un psicólogo y en siete meses quedo como si nada eso fue en el 2002 y hasta ahorita el 2023 jamás lo superaste jamás me ha vuelto a pasar a lo mejor te faltaba hacer un pequeño break ¿no? un descanso yo fíjate lo que lo que me dices es cierto porque yo miraba a los a los actores este que decían no necesito darme un año de descanso para mí para reencontrarme conmigo mismo si mamones de serio no si es válido si es válido porque la mente se te si me pasó me pasó eso me pasó eso y este siete meses quedé como nuevo y del 2002 hasta ahorita me subo al escenario con un chorro de ganas como si nada me gusta cantar no he vuelto a sentir eso jamás este y prueba superada prueba superada te hiciste más fuerte por así decirlo después de esto yo creo que sí porque mentalmente porque porque pues este pues ya me manejo de otra forma también este y sigo tomando fíjate alcohol a lo mejor no tanto como antes pero pero ya no me ha pasado de repente me siento un poquito así como ansioso y una pastillita para dormir y se acabó ok y en tu etapa como se ha separado la agrupación también grabaron un disco ellos si grabaron el de juego peligroso juego peligroso y grabaron dos corridos pero eso ya lo grabé yo junto con jerry ok en paz descanse y también sangre norteña es el que dices tú de los corridos si esos dos grabaron ellos Alberto Quintero Juan Marta corridos clásicos dos clásicos si 2008 Invencibles Invencibles disco bien bonito con dos canciones muy bonitas que se llama él y otra que se llama mi propiedad privada propiedad privada que hicimos videoclip y despuntaron muy bien en lo que respecta la localidad pero pues sin compañía pues era difícil darle difusión a nivel nacional y esta portada porque no aparecen ustedes en la portada del grupo se ve más blanco creo que aparecemos por dentro la portada adentro adentro aparecemos con unas camisas bonitas tratando de 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 emunar ¿cómo se dice? emunar ¿cómo se dice? emunar emular emular ya estoy dormido emular las camisas de fuego una camisa negra ajá con unas unas como unos como un fuego rojo así ok pero ya sin tanto llamativo ya 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 ok emular también grabaste con tipo cierreño dice aquí la polca el gallego dice aquí el gallego y creo que una canción que se llama lo que siempre he soñado lo que siempre he soñado ya estaba fuerte el cierreño ya estaba pegando lo cierreño ahí 2008 ¿quién estaba fuerte? los alegres de la sierra los alegres Miguel y Miguel Miguel y Miguel un clásico hay que estar a la vanguardia siempre si si no somos los únicos ya ves Buki cuando los Buki cuando sale la tecno bandas a grabar morenita si 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 nosotros también se acoplaron claro no es que tienes que hacer lo que está de moda si si para acoplarte las modas aunque sean si no vas a hacer las 10 canciones así haz una para estar al parejo exactamente 2012 grabaron por andar en los casinos llegadora llegadora si como no por andar en los casinos yo la compuse este pues tema mío que habla de mi vida por andar en los casinos me quedo me quedo sin te gusta la apuesta si como no que te gusta jugar más me gustan las máquinas y me gusta el Texas Hold'em una chulada el Texas no si Pelos 5 también ok hasta ahí hasta ahí llego en baraja si 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 Pelos 5 y Texas Hold'em Texas Hold'em el Texas es un te quiebra la cabeza si como no todo el día jugando que chulada ok 2013 voy a pedirte perdón otro disco empezamos nuestra era con cerca con cerca music ahí fue con cerca esa era con cerca music compositor de voy a pedirte perdón este Aron Martínez no era pantera debe ser Aron si si es de Aron canción buenísima bonita que la grababa la grabó un grupo aquí este encadenado no encadenado que falleció el vocalista ah es por la dorada si es por la dorada el que era hijo de Willy Robles no sé pero pero el que es que el que falleció fue el de 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 este no fallece bueno no recuerdo muy bien pero el grupo lo tenía la tenía la canción grabada esa y era de Aron es de Aron y nosotros la grabamos o será intacto el que cantaba no se lo digas a ella no se lo digas a ella ese creo que ese el intacto falleció también ese si falleció si ese ok entonces voy a pedirte perdón por un engaño con la firma también grabaste con la firma por un engaño canción con 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 invasores vamos a olvidarnos de ella a dueto con invasores pues estando en cerca pues ya te arropaban con los grupos todos los grupos de cerca con los grupos de cerca toda la maquinaria si como no si si ok eso fue eso fue con cerca que tal con cerca tu tapa con ellos más trabajo igual ya es que vinaste con sony ahora con cerca terminé con cerca empecé con 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 empecé con cerca y pues este pues batallamos mucho por la por la zona midiendo nosotros del noroeste del país no es lo mismo que vendas al grupo con el boleto avión desde allá para acá los gastos a meter tu grupo a los grupos de aquí de que pues no son locales son grupos simplemente que viven aquí en la en la en la ciudad o en la cercanía de Monterrey así es y este y era muy complicado para nosotros estar viniendo para acá y y que no hubiera el presupuesto a lo que estamos acostumbrados que tan lejos es es Vigicali de acá de Monterrey por tierra tú tú no sabías pero por tierra cuánto es por tierra son 24 24 está lejísimo y en avión dos horas y media dos horas y media como de aquí a Cancún y así rápido fíjate y estamos en el norte también si no y nos veníamos por Estados Unidos todavía porque por México está más complicado por los freeways si más fácil y por México se hacen más horas yo creo que haces unas 28 yo creo órale si es más es más lento por la por la sierra de Chihuahua todo eso sí órale Gustavo oye pues recorrimos toda la discografía me pasó me faltó un disco más el que sigue después de Concerca que grabamos que viene canciones de Elías Medina Elías Medina este ahí viene un tema que le dije a Luis que compuse que se llama Buena Suerte entonces yo terminé hizo una canción que se llama Buena Suerte tipo cumbia no sé cómo le podría llamar tipo cumbia country este ok entonces no termino la canción de Adrede yo la grabo digo la la compongo y dejo una parte entonces cuando estamos grabando Luis Padilla siempre ha venido a saludarnos al estudio sí y este o tiene que simplemente que ir por sus regalías o negocio bien negocio y ahí estamos nosotros y le digo Luis nos ponemos a platicar mucho y me digo oye Luis fíjate que tengo esta canción y para mí sería un honor que el disco dijera Buena Suerte Luis Padilla Gustavo Cota ser que la canción sea compuesta por los dos me falta este pedacito que onda si compare para mañana para mañana grabarla si compare yo te la grabo yo te la gano y ya este le digo Homero que es el productor Homero este la canción ya mañana la termina Padilla mañana la grabamos no no creo que no creo que Padilla te la grabe no creo no creo no creo este mejor terminara tú y llego y al siguiente día ya Padilla tenía la la letra escrita de la segunda parte es un monstruo este Padilla para componer y este y la grabamos y en el disco pues es un honor para mí aparte del dueto que ya hice que en esa canción viene la coautoría Luis Padilla y Gustavo Cota la coautoría con Luis Padilla el máster nada más que una de experiencia si como no actualmente compare estás haciendo más grabaciones o que planas actualmente si este no me acuerdo ni como se llama la compañía pero nos están dando nos están pagando por grabar 15 canciones 15 diferentes éxitos este ya sea 15 cumbias 15 homenaje 15 canciones homenaje a José Flor Jiménez 15 homenaje a Relámpagos 15 canciones y estamos haciendo ese tipo de de grabaciones para estar ahí vigentes vigentes en las redes en el medio excelente y tus músicos actualmente son tus compañeros como se llaman tu baterista baterista Ricardo Carrasco el original es Juan Luis Montaño en el Bajo también de los originales Juan Carlos Mesa que es nuestro coronista y Marcos Álvarez que tiene ya aproximadamente 16 años con nosotros ok pues todos tienen su antigüedad y todavía tienen el estilo característico ahí tenemos más o menos de repente nos juntamos los 5 ahorita no podemos porque por lo que te mencioné anda mi compadre para Atlanta con con Tiranus USA y se me se lleva Marcos pero cuando estamos todos completos mando Marcos que Marcos toca bajo batería bajo sexto saxofón acordeón y guitarra los 5 instrumentos los van a tocar al 100% entonces este a la hora que estamos los 5 yo nomás me agarro me pongo de solista y ellos empiezan a tocar nomás órale que fegón entonces Tiranus USA es también tuyo esa agrupación si 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 ok y están allá trabajando está bien porque siguen trabajando en nombre pues más que nada era eso que te digo que en septiembre a mí me quitan la visa y esta persona ya tenía tiranos para ofreciéndolos para para enero te quitó en medio por así decirlo si 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 o sea que mal es una persona muy mala es una persona muy muy ventajosa muy ventajosa y pues ni modo o sea nos topamos con él y él navega con la bandera que pues que él tiene derecho porque él fue el que nos llevó a grabar yo te estoy contando ahorita lo que él hizo claro él nos llevó a Chomín Correa él nos llevó la canción de Creí no le quito su mérito pero el que le quita su mérito no tiene nada que ver con que si quedamos desde el principio que éramos partes iguales como socios al llegar a pegar porque todavía no pegábamos cuando quedamos así cuando cuando pegamos realmente fue cuando ya no hubo partes iguales así es y cuando no teníamos ni un solo peso porque al salir de Mexicali nosotros de nuestra de nuestra zona de confort digo que yo teniendo un Mustang 84 en el 88 teniendo dinero en la cartera trabajando cada fin de semana ganando buen dinero y de repente nos sacan nuestra zona de confort entonces nosotros también invertimos claro que sí fue un año de no ganar dinero yo ya tenía una niña de artisteada como quien dice no ganamos nada ni 20 dólares ganamos de promoción todo eso de promoción todo era gratis te daban nomás para los gastos para las hamburguesas para la gasolina para el hotel le sufriste te lo juro David un año yo me enferme hasta casi me llego enfermar de peritonitis por por el estrés no porque porque con los 20 dólares que me daban diarios yo compro una barra de pan unas bolonias y queso y mayonesa y les vendía sándwich a mis compañeros y era lo que comía yo puro sándwich te mal alimentabas por así decirlo sí y me tapé el estómago órale o sea porque yo tenía una niña ya y quería llegar con 70 dólares para zapetas y para leche sí para que completarle que el representante también me daba para zapetas y leche claro yo te estoy hablando aquí las cosas como son y así como te digo eso que no me lo daba a manos llenas porque yo te digo que a veces tenía que yo llegar con 70 dólares para comprarle leche y zapetas a mi hija así es entonces él también me ayudaba con zapetas y leche pero no siempre porque él no era rico antes de conocernos a nosotros su casa era una casa en una de las zonas más este de pueblo o sea barrio raza sí una de las zonas más más equis de Estados Unidos o sea Pico Rivera se llamaba la ciudad y no era una zona donde una casa costaba miles de dólares era una casa muy sencilla de con un patio y con dos recámaras y ya su carro era un Chevrolet tres años dos años viejo tres años viejo este y y pues ya después de de tiranos terminó siendo rico terminó siendo rico exactamente fácil porque con dinero puedes poner tus negocios y vivir de tus negocios no totalmente mira era muy fácil de descifrar te voy a decir porque ya es que te comento que si le agarraba 60 mil dólares de anticipo los 60 los utilizaba para pagar el audio que se estaba comprando en abonos claro el troque que se estaba pagando en abonos y lo que sobraba eran como 1500 dólares para cada uno pero 1500 dólares era un chorro en ese entonces era como si ganaras ahorita 6000 dólares a la semana exacto si era un buen billete entonces no no teníamos ni que alegar yo llegaba después de andar de parranda con mis con mis amigotes de dispararles todo carnes asadas cerveza de ir a los congales a mirar mujeres dejaba el dinero en la casa lo que tenía que dejar para para el abono de la casa de todo mis hijas para mi esposa ex esposa todavía me sobran 300 dólares todavía el jueves vámonos ya a trabajar te rendió muy bien todavía me quedan 300 dólares en serio o sea era mucho dinero ok pero no era lo que el dinero que realmente en realidad era más así en realidad era más entonces este pero tú quieras con más dinero en esa época pues todo sirve lo puedes acumular lo puedes guardar imagínate si te dieran más dinero de lo que ganabas en esa época te vuelves loco si pues como te lo vas a acabar si como te vas a acabar sin recibir 6 mil dólares recibirás realmente lo que te tocaba vamos 120 que te tocaban ponle que el triple de lo que ganabas 20 mil 20 mil es demasiado imagínate pues mínimo lo ahorras yo creo y una parte la gastas era muy fácil poner un negocio rápidamente claro muy fácil invertir muy fácil pero con 1500 dólares pues no no nada más era para lo sencillo a vivir y como te explicas que el manager que no era el representante era su hermano el representante era el que se recibió el anticipo del que hemos estado hablando si y su hermano era el manager como es posible que el manager que ganaba 500 dólares por semana su casa la tenía en la misma zona donde nosotros hicimos nuestra casa del mismo valor o sea ganaba más que ustedes no lo que pasó es que ya ves que te decía que de los 60 se repartía en partes iguales y todavía él agarraba sus partes iguales todavía aparte del anticipo que había agarrado y ese dinero se lo dejaba a su hermano porque de que le iban a hacer 1500 dólares a él que era mucho dinero pero nada comparado con 60 que recibía cada fecha de tiranos que eran 3 fechas a la semana que loco 3 fechas o 4 fechas a la semana si se enriqueció bastante si es por 4 24 240 mil dólares a la semana si se hizo millonario esperemos le haya servido el dinero y esperemos duerma tranquilo te aseguro que duerme y sueña tranquilo como un bebé porque él piensa que está bien claro tiene una enfermedad tiene una enfermedad y este que es el de el de robar y pensar que está bien se protege para que no le afecte o sea justamente su cerebro se autoprotege porque la canta estaba en una entrevista y lo miré y dije fíjate o sea él piensa dice yo soy el dueño de los masters o sea él todavía sigue ganando por spotify todavía de usted nosotros tenemos vistas mensuales en spotify 600 mil vistas mensuales y sabes lo que genera eso de dinero pues si genera un billete genera de 25 a 30 mil dólares mensuales y eso que se lo queda él se lo queda órale o sea no llena supuestamente nosotros éramos socios de los masters claro éramos socios en toda su totalidad lo que se refería a tiranos si se vendiera una camiseta o se vendiera un disco éramos socios iguales nunca fue así no repartir la papa igual no le ganaron la ambición como suele ganarle a muchos pero pues no se valía éramos unos niños la verdad si se aprovechó de ustedes que todavía no tenían esa malicia yo creo que yo creo que el tiempo les dio esa esa fortaleza de correrlo ya con el tiempo pero si hubiera sido mucho antes fue fue yo creo que el hecho de que ya no nos tenía trabajo claro y fíjate como es posible que en el 2008 ya no tuviéramos trabajo lo que pasa es que ya no le servía él el dinero ese que que querían dar por el grupo ya no sacaba su tajada ya no podía sacar su tajada y dejó de tener trabajo y como es posible ahorita que tengamos desde el 2008 que me he encargado yo del grupo al 2023 no hemos dejado de trabajar claro ininterrumpidamente o sea hay trabajo pero que él se hace poquito si o sea ya ya no le no le convenía para él para su estilo de vida ya lo que había bajado el grupo lo que pedía por el grupo ya no se lo daban y lo que lo daban lo que lo que le daban ya no le servía claro entonces este lo que no entiendo yo por qué yo muchas veces me pregunté y dije algún día se lo voy a preguntar pero nunca se lo voy a preguntar porque hace unos dos años dejé de ser hipócrita le mandé un mensaje y le dije ¿sabes qué? porque nos seguíamos hablando bien claro yo le bauticé a su hijo sí había un compadrazo es mi compadre sí yo le bauticé a su hijo y le seguí hablando bien por por gente vamos a decirlo así simplemente por gente le seguí hablando más bien él me hablaba yo nunca le marqué él por teléfono él me hablaba y yo lo contestaba iba a vernos a los eventos en Los Ángeles y platicábamos poquito y ya se acabó no me acuerdo si alguna vez fuimos a comer no lo recuerdo después del 2008 el problema es de que le seguía hablando entonces ya cuando me enteré todo realmente todo lo que hizo le hablé por teléfono y le dije ¿sabes qué? le digo yo ya me enteré de todo lo que hizo y no puedo hablar ya con usted le digo no puedo ser hipócrita estaría más mal yo hablándole sabiendo el coraje que yo lo tengo después de todo lo que nos hizo y que y que no me caes bien no nunca le he hablado a tú nunca siempre de usted claro de que no me caes bien de que te tengo coraje por todo lo que nos hiciste y te pido por favor que no me vuelvas a hablar claro buscó la forma de hablarme como diólogar no le contesté el teléfono de una de esas por medio de otro músico me quiso hablar por otro teléfono de otro músico le colgué el teléfono le mandé mensaje le dije no vuelvas a hablar no me vuelvas a hablar se acabó es como cuando terminas con tu pareja o sea es muy raro que si hay de los que si siguen hablando bueno que bueno pero no ya por pero si te traicionó alguien le agarras coraje y por salud mental ya no te conviene ni mentalmente ni nada o sea y le tuve que decir sabes que no puedo seguir hipócrita no te quiero hablar ya le tuve que decir fue lo mejor y este yo creo que ese fue su coraje y digo no sé para poder hacer lo que estoy haciendo ahorita a los 23 años y a los 67 casi 70 años te gana por 20 años si me voy a ganar con unos 20 años ya si yo estoy viejo yo soy como se podría denominar una persona de tercera edad segunda edad no estoy no llego a la tercera pero tengo 50 estás en el inter estoy en la media en la mitad de la vida en la mitad de la vida de la para llegar a la tercera edad claro es un anciano ya el ya si es un anciano es un anciano entonces no sé como puede tener la bueno si se como como lo puede hacer teniendo la sangre que tiene casi mala si aparte como te digo se autoprotege y cree que está bien cree que está bien porque te digo le hicieron la entrevista y habló a lo mejor lo entrevistaron si no pero entrevistó una entrevista haciendo una página bien x si este bien chafilla no tuvo casi vistas tuvo más vistas la contestación que yo le que yo le puse porque no cuentas lo que nos robaste porque no cuentas que nos aprovechaste de nosotros porque no cuentas que nos echaste mentiras claro y ya la gente la empezó a atacar entonces este si 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 este yo quiero yo creo y quiero pensar que lo que está haciendo no es por dinero lo está haciendo por por coraje porque yo ya no quise hablar con él y él siente que es es suyo tiranos pero él dice su 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 eslogan es gente con talento así de simple este oye pues si tienes talento pues agárrate otros ponle los fulandos del norte así es y y y levántalos como nos levantaste a nosotros nosotros tuviste suerte de que te encontraste con un grupo con talento y y llegamos con la con la persona adecuada eva torres que tú la escogiste que tú que tú nos llevaste con ellas estoy de acuerdo pero todo 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 fue un conjunto de cosas un equipo de trabajo que no era para que te llevaras todo así es es como los beatles que se le da mucho crédito los beatles a los beatles pero también hubo ahí un un manager y también hubo un productor musical que era josh martin josh martin y brian epstein que era el manager ellos hicieron grande a beatles pero el crédito se lo llevan el grupo si tú tienes tu crédito bien merecido no pero es que por ejemplo yo no tenía ningún inconveniente que él fuera mi socio en partes iguales o sea yo no jamás te lo juro dije él como representante si logra hacer que fuéramos que 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 si él logra que que tengamos fama oye muy justo y y muy 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 correcto que sea socio en partes iguales y le famas de ustedes pero él él no lo ve él no lo ve sí lo ve como suyo es mío es mío yo lo hice ahí está el egoísmo y está el ego y está su pues como tú dices que pues simplemente se aprovechó de que del conocimiento que tenía del negocio claro y nosotros nomás de saber hacer música y tener talento claro y que tuvimos la suerte como te digo de encontrarnos con la señora y que haya salido la canción como salió que a nadie más le pudo haber salido así claro y y él él nos llevó yo ahorita te estoy contando como es él nos llevó con la señora él escogió la canción de creí él nos la llevó o sea él tuvo que ver parte del éxito y yo no tengo ningún problema que hubiera sido mi socio pero no fue así pensaba yo que así era más bien quedó mal contigo te traicionó sí y cómo no a todos a todo el grupo nos traicionó es traición ni modo pues es que fue una traición de la cual ninguno de los integrantes lo vamos a perdonar jamás ninguno de los integrantes no sé si mis compañeros le hablan y por cortesía pero yo sí tuve que cortar de tajo no puedo hablarle a una persona que es como te digo si mi esposo me traiciona jamás le voy a volver a ver en la vida claro me voy a retirar con ella me divorcio y jamás le voy a volver a dirigir la palabra ni por nuestro hijo claro yo sí soy no sé cómo sean las demás personas pero yo sí soy sí es una forma de protegerte porque sí sí es algo que no se puede llevar a la ligera sí 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 es mejor protegerse Gustavo me da mucho gusto que se haya armado la entrevista yo creo que se leó muy muy buena zona ya vamos aquí dos horas dos horas quince creo y te soy honesto llegué aquí como a las gotas de la mañana te acabo de ver en el concierto aquí en Monterrey acá en Santa Catarina y pues estuve estuve ahí en el backstage te grabé en vivo ahí en la bravata y pues fue una entrevista diferente porque fue aquí en el hotel y fue en la madrugada ahorita ya creo que ya amaneció está curioso cómo fue esta entrevista pues que como te dije pues si es en la mañana iba a ser más complicado porque pues salimos a las diez y media ahorita son las seis y media más o menos no ya son las siete siete de la mañana ocho de la mañana ocho son las ocho entonces en dos horas y media salimos al aeropuerto y pues es más complicado levantarte claro a permanecer despierto después de haber este trabajado claro y no te agradezco te agradezco que que pues este también te haya desvelado tú porque también tú te estás desvelando vale la pena yo contigo tiene que estar hace un año pero igual no es que pues aproveché la oportunidad que estás en Monterrey sí y la verdad es que nosotros somos de los grupos somos muy muy como cómo te puedes explicar somos bien bien simples bien nosotros llegamos o sea si hubiera habido vuelo para trabajar el mismo sábado volamos el sábado y llegamos directamente al evento claro y terminando el primer vuelo a las seis de la mañana salimos para Mexicali sí no nos quedamos a conocer a lo que vas a lo que vamos vamos sí desvelados y todo así nos lo aventamos entonces afortunada o desafortunadamente tenía que volar desde el viernes y se retrasó el vuelo a tres horas ya no pude llegar temprano iba a llegar a las seis de la tarde aquí en Monterrey sí y a lo mejor hubiera habido más chanza claro pero pues llegamos a las diez y media y llegamos hambrientos porque estuvimos tres horas en el aeropuerto imagínate habíamos desayuno a la una de la tarde doce qué difícil y este y haz de cuenta que que pues este era más fácil como te dije sí yo estoy puesto si si lo hacemos ahorita en la madrugada sin problema no y se armó y aquí estamos y muchas gracias y la gente de la bravata espera que le haya gustado todo el chismesón que me estoy aventando pero no se puede oír estos muchachos este hay que sacar todo estos fulanos no son ni muchachos este que que decían ser amigos de nosotros imagínate claro esos son nuestros amigos ahora imagínense nuestros enemigos imagínate enemigos imagínate sí entonces este que también ellos pues ni modo o sea eh tienen su parte de culpa pero realmente el la parte la mente maquiavélica es de parte de del ex representante él exacto él es el que está haciendo todo y este no se vale pero a él no le importa el que va a amar mal le va yo lo único que le deseo es de que no me vuelva a hablar en su vida claro y no saber lo que le pase jamás si le va bien si le va bien o si le va mal o sea simplemente no necesito saber nada de él sí y no tengo yo ningún enemigo ni nada si algo me llegara a pasar yo lo culpo a él de cualquier cosa ok lo dejo dicho así porque no tengo ni problemas de mujeres soy una persona honesta no tengo problemas de drogas bueno si fuimos marihuana de vez en cuando nomás lunes y martes con apisteo pero no vendo ni distribuyo nada ok y no nunca me ha gustado no no este no canto narcocorridos entonces no tengo enemigos si algo me llega a pasar es la única persona que que puede que puede fregar que me puede hacer algo o sea y pues así de malo como es pues según él navegando con bandera de de dios y de esta una una como se llama una secta que se llama los mazones o que los mazones mazonería sí sí pues el ande muy entonces está seguramente se la pasa hablando de dios entonces este no creo que de las energías que tenga muchas energías este positivas para mí después de la entrevista y si sigue con sus cosas pues después de lo que voy a contar lo que tienes guardado esperemos no sea muy alejado bueno esperemos que primero que nada como te digo cumpla que se cumpla como hombre como dijo oye pues yo no voy a mencionar nada tú no hagas nada ya ya hiciste lo que hiciste con nosotros oye nos válgame la expresión verdad tan 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 mala y tan tan mala comparativa oye pues nos la nos la ensartaste este que más quieres si o sea y todavía quieres o sea todavía quieres mamar o sea y todavía querías que regresáramos contigo o sea no manches o sea no o sea te estaría muy tonto de mi parte ya es mucha gula si ya es mucha gula de él o sea todo se valía éramos unos niños si tenemos 16 años entonces este 17 años 18 y no se valía no se valía aprovecharse así y él lo hizo y navega con bandera como te digo de 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 inocencia y y como tú dices para protegerse para poder dormir bien claro lo que te comentaba yo creo que es por ahí y poderme bien porque no tiene que pagar la luz al día siguiente porque tiene con que pagarlo o sea y nosotros tenemos que estar trabajando cada cada semana para poder hacer eso o sea es obligado obviamente también no no me doy mis golpes de pecho de que no me va bien claro que me va bien pero pero no la dimensión que tendría que irme por haber tenido ya por tener ya en este momento 36 años de carrera claro bien bien trabajados compadre bien trabajados y esperemos sigas con más sin hacerle daño a nadie exactamente y esperemos sigas con más así en la música que no que no que no decaiga ese ánimo por la música y que sigas en este camino en este camino musical primeramente Dios yo espero ya pues primero que me quiten mi castigo allá trabajar no me gustaría morirme en un escenario yo sé que ha sido mi carrera mi vida pero si me gustaría poder retirarme claro si me gustaría poder retirarme y estar este pues aunque sea así como don Vicente que pues la comparación es muy muy diferente y muy grande la dimensión de dinero pero pero pues aunque él se pudo retirar unos 5 o 6 años no recuerdo cuánto tuvo claro que estuvo en el rancho igual yo también con eso me estaría muy más que satisfecho yo creo que es válido es válido unos 10 años más trabajando en Estados Unidos ahorrando poniendo un negocio de tortas de tacos ándale eso vive y poner un karaoke y que la gente ya vaya tipo Rocky Balboa ándale que tiene su restaurante contando anécdotas ya ándale me parece perfecto algo así algo así para que tengas ahí como un respaldo sí un respaldillo y cantar karaoke con karaoke a los clientes ahí una que otra rola y atenderlos y la fregada a ver si consigues el demo que tienes perdido de tragos amargos ay hijo de eso eso lo consigues para que la gente te entendría que pasa para empezar no me hace el teléfono de mi exesposa la reconciliación no 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 yo estoy casado yo o sea no pero o sea de una amistad por los hijos ah ok no de no de no de algo no este mejor te paso este el teléfono de mi hija que mi hija te pase el teléfono de mi esposa si me rompió como rockera los mi bogosesto de la mina amarga imagínate cuánto lo hubiera podido vender no pues es una joya que es con el que grabaste con el que grabé la mina amarga me lo rompió como rockera y no se puede reparar oye no no quedó hecho chugar sí sí ya no había forma ni el requinto filmado por chamín correa creo que creo que así estuvo el coraje no crees no no lo entiendo lo entiendo y no tengo nada que decir o sea todo el coraje sí sí pues así como dice polo polo este no sé si escuchaste un chiste que dice oye yo pienso que una creo que engaña a la esposa no algo así y este y dice oye un chinga tu madre con eso es suficiente una cachetada sí algo así pero ah ya sé que la que le cortó los los wifers al este en un chiste sí y pues yo también pues una cachetada que me hubiera echado a la mar pero me rompió mis donde más te duele la música ni modo ya pasó y ya ya no hay nada que decir ya pasó ya era pasado pasado solamente los recuerdos quedan sí ya ya quedó el recuerdo y ya quedó los bajos estos ocho trizas ya no los puedo vender en veinte mil dólares si te lo dan sí si me lo hubieran dado ni modo chihuahua ese bajos esto que más que era compadre era Ekiwa 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 es de allá de Mexicali un 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 este es un laudero que hace guitarras sí laudero que hace guitarras ok y lo hizo y este con esa grabé la mila varga Ekiwa y luego ¿cuál seguís usando? empecé con ya teniendo ya la nita ya me cargaba mis 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 Hernández Hernández de Don José sí de Don José ok nunca le compré ya al hijo pero tuve dos Hernández de Don José ok en paz y descanse sí de la moda estaban bien cómodos hombre como no son los mejores bien suaves excelente Gustavo pues agradecido contigo por su tiempo y pues hay que ver la entrevista con con el gran Gustavo Cota el tirano mayor el tirano mayor así lo puedo David muchas gracias te agradezco y a ti a la bravata y espero que la gente haya disfrutado de estos chismes de esta entrevista de la vida de un servidor de 36 años para acá ya los 50 años siguiendo y disfrutando este la música norteña y agradeciéndole porque sí es es muy muy padre sentir el cariño del público después de 36 años de claro de estar en la música y mirar que y escuchar que cantan hasta la mil amarga después de 30 años que haya salido como si fuera la primera vez es algo increíble es un clásico ya de la música es un clásico y te digo te lo vuelvo a mencionar yo soy ex famoso feliz muy feliz porque salgo me piden un autógrafo unas dos personas una foto unas dos personas me reconocen este perfecto eso ya es ganancia o sea es ganancia sí este y y que no te olviden y que bueno que no soy Luis Miguel ni Messi ni Cristiano ándale porque sería peor el tumulto de gente sí 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 tienes todo pero a la vez no tienes nada tienes nada excelente Gustavo pues hay que ver la entrevista en la bravata gracias Gustavo ahí quedó saludos saludotes ahí quedó saludos